Bueno, como sabéis o casi todas me conocéis, yo me llamo Elena, formo parte de Economistas sin Fronteras, que bueno, sabéis que somos una organización que trabaja temas de economía justa. Bueno, nuestro concepto de economía justa pasa también no solo por denunciar el sistema económico actual, sino también por promover la construcción de otro tipo de economía. Y ese tipo de economía es proyectos como el vuestro, marcado dentro de la economía social y solidaria o de las economías transformadoras. Como también sabéis, desde hace un par de años tenemos un programa más centrado en la consolidación y fortalecimiento de proyectos de economía social a nivel estatal, con actividades formativas o actividades de encuentro como networking y también con un programa de asesoramiento con proyectos referentes del sector en el que estáis. Ahora mismo tenemos abierta esta posibilidad, el acompañamiento que le llamamos vis-a-vis, por si alguna quiere apuntarse, pues que sepáis que estáis en plazo. Pero bueno, ya cerrando esta cuña publicitaria, hoy estamos aquí para hablar de logística para pequeños productores de transporte. A lo largo de todos estos años han sido muchos los proyectos que hemos acompañado y que al final este ha sido el tema. O sea, el tema, la complicación, los quebraderos de cabeza que han podido suponer. Entonces, vimos muy necesaria esta formación. Y nos costó encontrar dentro de la economía social y solidaria proyectos o, digamos, formadores en este ámbito. Entonces, acudimos a un amigo de la economía social y solidaria, Antonio Sánchez. Él es experto en logística de transporte, está formado en economía aplicada y en administración de empresas. Y bueno, hoy viene a hablarnos de esto, que lleguemos en estas dos horas. Y sobre todo con una propuesta muy práctica. Así que estamos encantadas, encantadas contigo. Y nada, te doy paso, Antonio. Yo ya sabes que estoy aquí para apoyarte. Gracias, Elena. Gracias a ti. Nada, comentaros un poco. Yo realmente tengo un perfil de analista y consultor de negocio. Comencé desde muy temprano ya colaborando con pequeños proyectos y ONGs para hacer planes de negocio con los que poder conseguir microcréditos. Luego fundé mi propia consultora de negocio, muy enfocada a pequeño y mediano productor, que tenía operaciones de exportación y de importación. Y bueno, pues todo eso de alguna manera me ha hecho estar toda mi vida profesional muy implicado con lo que es el tema del transporte y la logística. ¿Por qué? Pues porque al final tu modelo de negocio va a depender de que la operación se lleve adelante. Y entonces normalmente tú puedes tener un modelo de negocio muy bueno que si realmente no se ejecuta de manera adecuada y con los costes adecuados, se puede echar por tierra todo el esfuerzo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo al final, lo que muchas veces me dedico a mis clientes, yo soy consultor independiente, participo en varios proyectos, es cierto que como realmente y lo que me da de comer son empresas de tamaño mediano, y cuando hablamos de tamaño mediano hablamos de organizaciones de en torno a 80 personas, o sea ya organizaciones más o menos corporativizadas o familiares en ocasiones, pero la realidad es que constantemente entro en contacto con pequeños proyectos a los que les intento hacer conscientes de que realmente el mundo de la logística tienes que saber cómo funciona para que digamos no cometas los errores y te puedan depredar, por así decirlo, porque realmente es un sector que como iremos viendo yo voy a dar al menos mi opinión, es decir, pensad que no siento cátedra, es decir, yo al final puedo dar aquí mi testimonio sobre mi experiencia y sobre lo que yo veo en el día a día, y sí considero que para pequeños y medianos productores puede ser muy útil el entender realmente cómo funciona esta maquinaria, tanto para intentar digamos desenvolverse en este entorno o intentar crear una alternativa, porque cualquier alternativa que se cree al final va a tener que convivir con este entorno, vale, entonces es importante saber las normas del juego, entonces dicho esto, creo que voy a empezar si os parece, sí que quisiera saber un poco cuál es vuestro nivel antes de... Antonio, yo creo que no te oigo de repente, no sé si os pasa a los demás, yo sí le he oído, oís bien, ¿no? Ah, debo ser yo, entonces, sí oigo bien también. Vale, vale. He visto que entre los asistentes había una disparidad respecto a cuál es el nivel formativo, por así decirlo, que se tiene sobre temas de logística en general. Yo siguiendo un poco los pasos, he hecho una presentación que es bastante básica. Yo al final considero que la metodología y reforzar la teoría con práctica, que es lo que voy a pretender en esta exposición, creo que es muy importante. Incluso gente que lleva en el sector mucho tiempo no se ha parado realmente a hacer un análisis serio sobre ciertas cuestiones que deberían de ser el ABC, pero que en ocasiones esa falta de metodología es lo que les impide a pequeños y medianos proyectos el poder empezar a hacer un... pues a desenvolverse bien y empezar realmente a analizar cuál es su situación y su diagnóstico para conseguir sus objetivos, ¿vale? Desde el punto de vista logístico. Antes de que me enrolle, que ya veréis que tengo bastante persiana, sí quisiera saber un poco cuál es vuestro nivel. En este sentido, si de alguna manera he visto en los perfiles que había desde gente que sí que acostumbra a contratar transporte a gente que se dedica o que está en el sector de una forma o de otra, sí que rápidamente me gustaría que me dijerais, bueno, vuestro nombre, os presentaréis y que si me dijerais cuál es vuestro interés más concreto, si puede ser, para que yo mientras doy las explicaciones y mi visión pueda intentar adaptar un poco mi discurso a vuestros intereses, si os parece. Si te parece, Julio, te doy la palabra porque te veo que eres el primero. Vale, empiezo yo. Bueno, yo soy compañero de economistas, ¿vale? Entonces estoy un poco aquí para aprender para luego a la hora de asesorar a los emprendimientos. Pero he trabajado en algún e-commerce, trabajaba en uno y llegaba a temas de compras. Y bueno, el único mercado en toda Europa en mi parte estaba en almacén. Entonces, bueno, sí que iba un poco poniendo la oreja siempre a ver cómo hacían el sistema, sobre todo cómo colocaban los productos en almacén, que eso tenía, bueno, un sistema etiquetado todo complejo y luego cómo era el tema de la distribución a lo largo de toda Europa. Y bueno, por la formación también, porque estudié AD, que siempre algo hay del tema del FIFO, el FIFO y bueno, ciertas cosas. Pero vengo más con la pila de aprender para luego, si tengo que asesorar a algún emprendimiento, saber un poco cómo canalizarlo. Vale, perfecto, gracias. Pues, Jaime, ¿te parece que te dé la palabra? Que eres el siguiente que tengo aquí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Se me oye? Sí. Sí, vale. Pues, nada, un placer estar aquí. Yo hago muchas cosas y una de ellas es consultoría también con negocio, normalmente en el sector de la agroecología, es por lo menos en el que a mí más me gusta intervenir, en el que más a gusto estoy. Entonces, desde ahí, claro, como acompañante de procesos y proyectos, necesito también herramientas para afinar bien la guitarra, porque es que es un oficio, es un arte en sí mismo, la parte de la logística. Y ahora, en concreto, estoy haciendo el estudio de viabilidad del proyecto de logística y comercialización compartida de productos agroalimentarios para la Sierra Norte de Madrid. Entonces, claro, hay que afinar muy bien los números para que el personal... O sea, queremos hacer comercialización a través de la logística y no al revés. Entonces, claro, los números tienen que estar muy claritos, los márgenes, qué precios, cómo hacemos el picking, dónde, distancias, días, rutas... Porque, claro, Sierra Norte, Madrid... Bueno, tenemos ahí bastantes retos. Claro, vale, pues muy interesante, Jaime. Pues, Javier, creo que eres el último, al menos de los que tengo yo aquí. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Bueno, pues yo soy Javier, tenemos conjunto a Ester una empresa que se llama DeLana. Trabajamos con lana y tenemos productos acabados, tanto para tejer en casa, los típicos ovillos, como prendas. Entonces, tenemos un e-commerce y trabajamos luego también con distribución a terceros, por así decirlo, empresas, o sea, tiendas que luego revenden nuestros productos. Y lo hacemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, bueno, ya a base de todos estos años, pues he ido aprendiendo un poquito cómo se hace este trabajo de calcular costes y demás, que seguramente haya algún aspecto en el que esté fallando o podríamos mejorar. Y luego sí que es verdad que el tema de la logística, de almacén y demás, me trae un poco de cabeza. Vale, vale. Si os parece que presenté a Isabel, que creo que no puede ponerse la cámara ni el audio, ¿vale? Muchas gracias a los tres, encantada de veros. Isabel dice que tiene un pequeño bradar de chocolate artesano y ecológico, que son ocho mujeres trabajando en el medio rural. Y el tema del transporte es algo complicado, tienen tres tiendas online. También venden en España y fuera, en un pueblo pequeño y su mercado está afuera. Entonces, el transporte es clave y, bueno, los envíos los hacen a través de grandes palets o envíos grandes y lo hacen a través de empresas de transporte más grandes. Esto nos dice Isabel, muchas gracias. Vale, vale. Perfecto. Vale, pues me queda un poco claro. Efectivamente, dentro de los que estamos en la reunión, hay dos que tienen perfil cargador, por así decirlo, en donde la metodología que vamos a sentar hoy consolidar, pues les podría venir muy bien. Entonces, en el caso de la lana, me llama la atención porque es verdad que es un producto bastante curioso, dado que vas a ir por volumetría y lo habréis sufrido y lo estaréis sufriendo. En ocasiones, el poder negociar el peso tasable, que hablaremos luego de ello un poco para que vuestra carga, de alguna manera, las tarifas estén ajustadas a vuestra casuística. Y luego por el otro, Isabel, que es la última persona que has presentado, también cargador, que me llama la atención, también con envíos internacionales, con las cuestiones y la casuística que eso lleva. Y el resto, pues un perfil en donde espero poder aportaros una metodología que pueda sentar el conocimiento. Como veis, os he trasladado un Excel en donde, pues de alguna manera, podréis ver distintas pestañas en las que yo voy a ir recurriendo a través de la presentación poco a poco. En ocasiones, si vosotros, por favor, decirme si queréis que me entretenga realmente en ver temas de cálculos o en ver cuestiones al detalle, yo no voy a tener ningún inconveniente, lo he hecho para eso. Es verdad que si en ocasiones veo que puede ser un poco árido o aburrido, pues intentaré acelerar, ¿vale? Pero por favor, me vais parando, ¿vale? Bueno, que sepáis que aunque el título pone logística para pequeños productores, yo estoy dando por hecho que un pequeño productor debe de estar desenvolviéndose en un entorno de gigantes, ¿vale? Que es el sector logístico. Entonces, claro, diréis, bueno, no está muy adaptado al mundo rural. Claro, es que ese es el problema. No hay estructuras logísticas que funcionen sin volumen. Entonces, al final, parte de los problemas que un pequeño productor afronta es justo eso, que las redes logísticas son grandes organizaciones, grandes estructuras y que realmente al final ellos tienen que jugar con estos gigantes y muchas veces salen perdiendo porque, digamos, no tienen poder de negociación, ¿no? Entonces, por empezar ya y abrir el melón, podríamos decir que al final parte de la cuestión que ocurre aquí es que la logística no se planifica, ¿no? La logística parece que es algo siempre que, digamos, que tú empiezas a operar y te vas encontrando con las dificultades cuando es algo que debería de diseñarse desde el principio, ¿no? Y luego, por otro lado, es algo que cualquiera puede hacer, ¿no? De hecho, muchas veces oímos estas típicas cuestiones. Bueno, pues el que vale, vale y el que no almacén, ¿no? Una cosa así. Es decir, a veces no está bien valorado cuando realmente vamos a ir viendo cómo tiene una importancia fundamental, tanto la preparación de los pedidos como realmente todo el análisis de la tipología de la mercancía, ¿vale? Que a veces lo damos por hecho, pero que es importante hacerlo para poder calcular bien el coste, ¿no? Que es un poco lo que suele ocurrir. La casuística dice que al final calculamos más los costes y eso tiene un alto impacto en nuestra cuenta de resultados porque digamos que estamos ocultando costes tanto a nivel de preparación de tiempos como a nivel de escandallo, ¿vale? Todo esto tiene un gran impacto de percepción en nuestros clientes que muchas veces sufrimos porque al final, pues ya lo iremos viendo, pero la logística siempre es yo voy a lo más barato y lo más barato al final me da problemas. Me voy a, intento ir, digamos, lejos de lo menos barato y me encuentro muchas veces con que se me va el número, ¿no? Al final el impacto que tiene sobre mi cuenta de resultados, pues está por encima de lo que yo había previsto en mi plan de negocio. Entonces, este es el índice que yo voy a seguir, voy a hacer una pequeña introducción a los retos actuales que yo considero que hay en la gestión, luego me voy a centrar en temas de el embalaje y el maestro de producto y el cálculo volumétrico, que eso es algo en donde os voy a, me voy a reafirmar sobre la importancia que tiene el hecho de que las empresas grandes o pequeñas tengan un maestro de producto, que es lamentablemente uno de los primeros escollos que yo, al menos en mi vida profesional, me he encontrado, ¿vale? Porque es algo árido en ocasiones, pero para pequeños productores yo sí quiero animaros a deciros no podéis tener tantas referencias, conozco empresas medianas que sí que tienen 3.000 referencias, 2.000 referencias y vale, tener un maestro de producto de eso puede ser complicado, para un pequeño productor debería de ser el ABC y estoy seguro que algunos puede que lo tengan, ¿vale? Luego me voy a centrar en las magnitudes de comparación del euro-kilo tanto para el factor de coste de aprovisionamiento como para el factor de coste en ventas, ¿vale? Es decir, cómo impacta el transporte en estos ámbitos, ¿vale? Y que podamos de alguna manera hacer un seguimiento, un control y una monitorización de cómo está impactando la logística y el transporte en nuestro negocio y luego después, bueno, voy a hablar un poco de generalidad desde el punto de vista de cómo funcionan las redes logísticas y finalmente daré unas recomendaciones sobre herramientas y gestores online que yo creo que son vectores que a día de hoy un pequeño productor debería de utilizar realmente, ¿vale? Para empezar, no hay fórmulas mágicas, esto es algo con lo que me gusta siempre comenzar que es decir, esto depende de la casuística, como acabamos de ver, pues Isabel tiene un obrador y Javier tiene una empresa de lana, entonces, claro, intentar hacer una comparativa en ocasiones es complejo esto supone una geografía y un modelo de negocio muy específico que hay que estudiar al final, para mí, pues, es muy importante que tengamos en cuenta que la logística y esto es una diapositiva que me ha gustado poner porque es un poco que muestra esto habla al final de, no es lo mismo la estrategia que pueda tener del modelo de negocio Javier que el que pueda tener Isabel, ¿no? Entonces, su logística no va a ser la misma tampoco, necesariamente y las tácticas, ¿vale? que digamos que ellos van a utilizar para poder, digamos, llegar a tener ventajas competitivas frente a su competencia, tampoco y como a mí me gusta es indicar que la logística realmente, aunque decimos que es el último eslabón que entra en contacto con el cliente, yo siempre lo veo como el facilitador entre la estrategia y la táctica, es el que realmente permite hacer un plan de operaciones, ¿vale? que es donde muchas veces fallamos, en que no tenemos un plan operacional ajustado a nuestra casuística y la casuística en la logística es la base, es fundamental, es la levadura madre porque realmente nosotros tenemos una percepción, vamos de memoria pensando que conocemos bien nuestros la tipología de clientes, dónde enviamos y luego cuando empezamos a ver los datos a veces nos llevamos sorpresas de que nuestra casuística es ciertamente algo distinta a lo que consideramos y para eso necesitamos realmente hacer un esfuerzo en grabar todos esos datos y hacer un histórico, ¿vale? lo iremos viendo por no adelantarnos los retos a los que creo que muchas veces nos enfrentamos es normalmente este tipo de preguntas que muchas veces todos nos hemos hecho, al final yo he tenido también pequeños negocios de distribución y bueno, ¿qué hago? ¿los subcontrato todo o podría dedicarme yo también en parte, ¿no? esto le pasa mucho a los autónomos, con una pequeña flota propia, con mi coche particular bueno, al final eso, como sabéis, siempre se ocultan costes, ¿no? y esto es muy habitual, ¿vale? porque al fin y al cabo, pues muchas veces uno quiere asegurarse de que la mercancía llega a sus clientes de manera intacta, pero normalmente el escandallo de costes de los autónomos cuando tienen flota propia no sale el número, ¿vale? al menos en mi experiencia, ¿vale? luego, por otro lado, tener claro también, muchas veces no se están utilizando las herramientas y todas las capacidades tecnológicas que hay al alcance, ¿vale? se está moviendo muy rápido el sector logístico junto con el financiero es de los más transversales que hay afecta a toda la economía entonces, el financiero, por la cuenta que les trae ya están muy digitalizados y ahora le toca el turno a la logística y es algo que en los últimos tiempos lo iréis viendo la logística 4.0 es algo que ya va ya sonando pero realmente yo creo que ahora ya estamos empezando a tener un grado de madurez en las aplicaciones en las que una empresa normal puede tener accesibilidad que eso es lo más importante de una tecnología, ¿no? que sea accesible, ¿vale? al final, parte de lo que estaba hablando antes, ¿no? es decir, ¿cómo se optimiza? no, no, es que quiera ahorrar dinero no, mira, no vas a ahorrar dinero lo que vas a hacer es optimizar tu casuística es decir, y para eso necesitas un análisis, ¿no? y esto ya enlazo con lo que antes decía es decir, al final tienes que hacer ese esfuerzo en poder, de alguna manera, analizar tu tráfico y eso no se hace mirando la factura que es como yo he visto muchos de mis clientes que cogen todas sus facturas de proveedores y empiezan, digamos, a revisar los envíos y a revisar los costes no, la factura hay que incorporarla al final cuando se ha hecho un trabajo previo de análisis si no, realmente, lo único que vas a ver es que todo es muy caro, ¿no? que no entiendes por qué te facturan esto que no, bueno, pues no vas a poder sacar conclusiones de valor es lo que quiero decir, ¿vale? digamos que al final con todo esto, lo que deberíamos de hacer es buscar que nuestra logística sea un modelo diferencial en nuestro modelo de negocio, ¿vale? y de alguna manera, bueno, pues intentar ver que que los siniestros son parte de estos es decir, al final muchas veces la gente os asusta por el coste os asusta por lo mal que funcionan las redes logísticas bueno, pues es que van de la mano es decir, muchas veces, ¿vale? si vas a redes logísticas muy competitivas hay más riesgo de siniestro lo típico de comprar barato sale caro es cierto pero también aquí tiene que ver mucho la geografía lo veremos luego, ¿vale? no todas las redes funcionan igual y eso es muy importante hacer un trabajo también de campo de saber realmente quienes funcionan bien en cada sitio porque todos dicen hacer de todo y hacerlo muy bien pero no es verdad las redes logísticas están muy especializadas y cuando vamos a hacer un proceso de contratación tenemos que hacer ese análisis de saber a quién contratamos ¿vale? pensad que las redes logísticas son de las redes más con más cadenas de subcontratación que os podéis encontrar ¿vale? a lo mejor en una operación podemos hablar de hasta 3-4 niveles ¿de acuerdo? de subcontratación de autónomos que subcontratan autónomos empresas flotistas que simplemente están ahí dejando la flota del camión es decir es ciertamente complejo y hay que entender que muchas veces esa complejidad pues genera esos siniestros ¿vale? las preguntas como decía que iba a intentar responder es decir oye subcontratamos o asumimos pues para eso vamos a tener que analizar ya os voy a ir adelantando las respuestas ¿vale? ¿debo de dar mis envíos a un solo proveedor o me tengo que hacer cautivo con esos costes de integración que puede suponer ¿no? por ejemplo trabajar con ciertas integraciones lo vamos a ver también porque va requerida análisis o sea no hay otra forma ¿vale? ¿debo de gestionar los envíos uno a uno o debo de intentar hacer metodologías que me permitan hacer envíos masivos ¿no? a través de pequeñas integraciones tecnológicas va a depender de la empresa yo cada vez más os aconsejaría el que vierais con buenos ojos el valorar vuestro tiempo ¿vale? la logística en ocasiones para pequeños productores puede suponer mucho tiempo mucho tiempo de su jornada laboral sobre todo cuando el crecimiento de la empresa empieza a ser orgánico se empiezan a generar volumen todavía digamos los puestos de trabajo no están bien asimilados y las cargas de trabajo empiezan a ser brutales entonces la logística puede ser un time consuming ¿vale? muy importante y si creo que debemos de ir a intentar que haya una cierta digitalización que haga masivo esa gestión ¿vale? el tema por ejemplo muy importante oye ¿debemos de ganar dinero con el transporte? pues ya lo voy a contestar o sea sí sí o sea el transporte toda la logística realmente es un valor añadido y como valor añadido debe de ser debemos de marcarle un margen por pequeño que sea hay que hacerlo es decir ya sea porque tengas un escándalo de costes muy específico hay que hacerlo o sea lo de trasladar el coste de transporte simplemente a nuestros clientes yo creo que es una muy mala política que se ha hecho y que se hace ¿vale? y que realmente te estás engañando porque al final lo que estás haciendo es bueno a no ser que tengas un escándalo de costes muy bueno no estás entendiendo cuál es el tu margen neto real ¿vale? porque al final eso va contra ti y luego por último pues temas de decir oye ¿cómo hago a nivel de compras? es decir mucha gente cuando se enfrenta a cadenas de aprovisionamiento dice oye mira igual que yo a mi cliente le llevo la mercancía yo a mi proveedor le exijo también lo mismo ¿no? y eso es muy típico yo me quito es decir por ejemplo en comercio exterior es muy típico oye mira yo te vendo S-Works a mí olvídame tú vienes aquí a mi nave y te lo llevas bueno pues en nacional que es donde se mueve mucha gente eso es muy distinto al final se da por hecho que tú tienes que dar un servicio tú se lo das a tu cliente y tú a tu proveedor también se lo exiges pues ya veremos que en ocasiones eso no siempre es adecuado y veremos como realmente es una fórmula para poder ganar volumen y poder de negociación con nuestros proveedores ¿vale? lo único que si no tenéis un análisis bien hecho esto no lo vais a poder hacer os va a llevar tiempo porque al final vais a ir operación a operación intentando descifrar si realmente te sale podrías rascarle no sé seis euros a un envío ¿no? de un proveedor entenderme bueno lo vamos a ver ¿vale? al final esta es la típica frase de gurú creo que es la única que he puesto un poco diciendo un poco lo mismo que decía ¿no? al final debemos de incorporarlo con un valor añadido fundamental de nuestro modelo de negocio o sea no debemos de verlo como algo exógeno que además nos genera problemas y sobrecostes ¿vale? es forma parte del producto del servicio no voy a decir porque se ha hablado tanto ¿no? del tema de Amazon ¿no? todo el bien y el daño que ha hecho al sector ¿no? desde el punto de vista de decir al final es una empresa que lo que te ha vendido es logística ¿no? lo que pasa es que eso con unos con una factura medioambiental desde mi punto de vista y desde el punto de vista social que bueno sería valorable desde otros ámbitos ¿vale? y realmente pues que tengáis claro que al final es el último eslabón de esa cadena de valor que percibe nuestro cliente que puede mejorar o empeorar la valoración de nuestro producto ¿vale? a partir de ahora voy a empezar pues veréis ya con los casos prácticos primero cuestiones que yo creo que es importante a la hora de hacer una afrontar un proceso de contratación bueno primero saber qué es lo que necesito ¿vale? esto es muy importante o sea si sé lo que necesito voy a poder ir a buscar el proveedor adecuado ¿vale? porque no es lo mismo que realmente yo tenga pues una tipología de carga que sea regular o irregular yo maneje pallets cargas medias mi producto sea perecedero entonces es muy importante que sepamos cómo es nuestra mercancía y que sepamos qué tipo de operadores hay luego lo vamos a ver más adelante ¿vale? luego tenemos que tener claro si tenemos servicios específicos pues por ejemplo yo tengo una logística una política logística inversa concreta pues tengo que buscar a alguien que me dé esa facilidad ¿vale? para hacerla poder contar con servicios contra reembolso pues que cuente con herramientas tecnológicas por ejemplo esto para mí es fundamental ¿vale? visibilidad ¿vale? de acuerdo apps que permitan que mis clientes directamente puedan conectarse con ellos y que a mí me liberen ¿no? en cierto modo de ese seguimiento y sobre todo buscar una integración siempre y cuando vosotros contéis con medios ¿vale? que esto es algo que normalmente pregunto que es decir ¿alguno de vosotros y esto ya os estoy preguntando ¿alguno de vosotros contéis con algún tipo de ERP CRM o contéis con medios digitales para la gestión de vuestro negocio en el día a día? ¿no? ¿ninguno? Isabel comenta que sí ¿sí? vale perfecto pues bueno la integración va a ser sin duda ya lo es y en el futuro cercano la integración entre aplicaciones va a hacer una automatización de los procesos que tenemos que buscar sinceramente o sea al final ahí es donde vamos a encontrar una rentabilidad sin duda y una conciliación ¿vale? de la vida personal y profesional luego por ejemplo temas de transparencia en costes soy consciente de que muchísimos proveedores no son transparentes es importante pues a la hora de conocer un poco saber que va a haber proveedores que te lo van a poner fácil y otros menos ¿vale? y luego pues ya cuestiones que puedan ser más a nivel de de marketing ¿no? pues oye sostenibilidad si utilizan una tipología de vehículos u otros ¿vale? si hacen acciones sociales ambientales económicas en fin para mí al final todo esto se resume desde el punto de vista de lo que queráis añadir en estas preguntas a un proveedor que es decir oye mira ¿cómo funciona el servicio al cliente? la inmensa mayoría de pequeños productores lo que les pasa es que se enfrentan a un customer service que cuando tienen un problema no les da información a tiempo y eso es muy frustrante ¿vale? entonces el que cuando contratéis un proveedor directamente sepáis cuál es vuestro punto de contacto y cómo funciona realmente qué servicio al cliente dan si voy a poder hablar con alguien es muy importante ¿vale? incluso que tengáis asignado por punto geográfico a la oficina o el hub donde funcionen ¿vale? eso es muy importante luego saber si usan el factor volumétrico o no lo usan ¿vale? o sea tener clara la letra pequeña para poder hacer vuestro análisis y luego ver los recargos que hay fuera de tarifa también es muy importante y las facilidades que dan para su cálculo ¿vale? porque en ocasiones ponen recargos y yo os lo digo no quiero decir nombres porque lo estáis grabando conozco proveedores de transporte en donde vamos es casi imposible el hacer una previsión sobre los extracargos que hay en tarifa mi recomendación es no trabajar con ellos directamente ¿no? aunque puedan tener tarifas competitivas como es el caso yo si no me dan facilidades para poder hacer una previsión de mis costes de mi presupuesto de transporte ya sea por el recargo de combustible o por los excesos en medidas directamente los descarto ¿vale? porque al final eso genera más problemas ¿vale? luego el tema de la reclamación es importantísimo antes de empezar a trabajar con un proveedor os van a decir a todo que sí ¿vale? el comercial de logística suele ser una persona con mucha calle mucha polígono ¿vale? muchísimo es decir te van a decir todo que sí saben muy bien su oficio no no es decir no no que me digas exactamente cuál es el proceso de reclamación qué formularios y qué me vais a pedir y que le pongáis casos prácticos no no mira yo ya he perdido me habéis perdido un paquete que valía 400 euros ¿eh? dime exactamente qué tengo que hacer antes de contratar contigo y dime qué plazos manejamos porque a mí 400 euros sí me supone un dinero y a vosotros eso parece como si fuera la calderilla que se me ha caído en el bar ¿no? para un pequeño productor puede ser realmente una tensión de liquidez soy consciente y por eso es importante tenemos que saber realmente eso antes de contratar con ellos tenemos que saber ese proceso ¿vale? y luego muy importante vuelvo otra vez a insistir me voy a repetir mucho en la exposición os pido disculpas hay que hay que utilizar medios o sea hay que ver qué medios tecnológicos cuentan y ser críticos con ellos ¿vale? en ocasiones hay para que os hagáis una idea normalmente lo que va a querer el transitario es hacerte cautivo meterte en su sistema digamos en donde tú entras en su sistema tú metes los datos ¿vale? de tus envíos y te dicen qué fácil ¿ves? tú entras aquí y metes tus datos vale sí está bien depende de la madurez que tú tengas en tu organización pero la realidad es que eso si luego si tú estás metiendo datos y ellos no te están dando luego herramientas de inteligencia de negocio para tú poder hacer análisis avanzado a mí no me vale les estás regalando datos y ellos a cambio no te están dando nada que debería decir oye si yo meto datos yo necesitaría poder obtener listados de histórico con facilidad necesitaría poder de alguna manera esa información yo luego poder procesarla que se pase a un excel y que yo la procese si a mí no me das esa opción vamos no quiero empezar ya con que soy muy muy dado a ello es decir realmente no me estás dando un servicio lo que quieres son mis datos y que haga el envío no me estás dando tanto valor es importante y si hay posibilidad de hacer integraciones a través de módulos web como muchos de vosotros sabéis que a través eso sí que ha avanzado bastante pues oye hay que valorarlo siempre ¿vale? empiezo ya un poco con las primeras píldoras voy a admitir a Amalia ¿vale? bueno lo has hecho tú ¿vale? la primera píldora ¿vale? es análisis y normalización ¿vale? o sea al final cuando empezamos a hablar sobre cuestiones de de logística hay que empezar por el por los cimientos los cimientos son nuestro nuestro embalaje nuestros nuestro producto ¿de acuerdo? y esto es como decir hay que empezar desde ahí o sea es decir y es bastante pesado yo he sufrido mucho con clientes porque a veces hacer la asignación de cómo estandarizar el embalaje creerme que puede llegar a ser complicado ¿vale? y la realidad es que para ello tienes primero que hacer ciertos cálculos tienes que ver realmente cuál es la densidad de nuestra carga tienes que ver cuáles son las medidas de las referencias intentar buscar pues intentar cubrir con dos tres modelos de caja casi todas las referencias e intentar huir de las excepciones de manera que luego en la preparación de pedidos se pueda se pueda ahorrar tiempo y se puede hacer de forma muy estandarizada que es lo que que es lo que buscamos ¿vale? y siempre teniendo en cuenta que vamos a poder forzar a nuestros clientes dentro de lo posible hacer un pedido mínimo que nos pueda ayudar ¿vale? a cómo gestionar toda esta cuestión de qué embalaje vamos a usar para las distintas casuísticas ¿vale? para proyectos que empiezan no hay otra forma ¿vale? hay que empezar ver la casuística tú con la política comercial efectivamente y ese pedido mínimo puedes intentar guiar pero luego tú dispones y la vida luego o sea tú planificas y la vida dispone ¿no? entonces para otro tipo de proyectos que ya cuenten con un histórico sí que es muy viable hacer esto que es realmente hacer un histórico y hacer un análisis que pueda que pueda ayudarte a ver cuáles son los embalajes que más se adaptarían ¿vale? sobre todo porque cuando tú estandarizas luego lo veremos podremos hacer cálculos volumétricos sobre nuestros pedidos tipo y eso nos ayudará a lo que deberíamos de aspirar todos que se ha tenido un presupuesto de transporte ¿vale? a intentar a principios de año decir yo quiero que mi factor de sobreventas no supere el 3,5% y de alguna manera poder ir haciendo un pequeño seguimiento ya sea trimestre a trimestre en donde veamos cómo estamos e intentar tomar medidas y acciones que nos permitan si hay desviaciones normalmente se va para arriba es raro que se vaya para abajo que nos permitan alcanzar nuestro objetivo ¿vale? entonces digamos que al final el maestro para mí es el documento clave con el que podemos conseguir esto ¿vale? el maestro al final como veis es tener nuestras referencias ¿vale? yo voy a hacer por primera vez esto a ver qué tal esto ¿vale? estáis viendo ya el Excel ¿verdad? ¿el maestro qué es? pues bueno no es gran cosa ¿de acuerdo? aquí al final yo lo que vengo es animaros a hacer este análisis o sea la logística sin un análisis previo es muy difícil realmente optimizarla porque aquí se trata de optimizar y optimizar normalmente es actuar sobre la parte marginal de un de una curva ¿vale? no es sobre la normal ya la sabemos sabemos más o menos que vamos a tener un coste vamos a poder limar un poco ese coste entonces aquí tendríamos yo me he inventado ciertas lo tenéis delante pues tú irías poniendo tus referencias ¿vale? aquí tendrías que ir haciendo distintas codificaciones que imagino que muchos de vosotros ya lo tenéis ¿vale? y de alguna manera vais haciendo pues todas todas las medidas ¿vale? iríais que haciendo los cálculos de los de las volumetrías que estoy seguro que muchos lo sabéis pero yo lo voy a recalcar ¿vale? iréis poniendo todos estos datos todo este maestro al final es una base de datos que vosotros tenéis que desplegar para intentar hacer todos los análisis posteriores ¿vale? en base a estos datos y también os digo no hay un maestro igual ¿vale? o sea si trabajarais por ejemplo en comercio exterior que veo que algunos de vosotros sí pues ponéis el origen del producto ponéis el HS Code Taric Number o el sistema armonizado de arancelario ¿vale? es importante todo ¿por qué? porque al final la logística va a considerar que muchísimas veces tiene incluso cuestiones de normativa sanitaria lo que necesitéis necesitéis hacer una base de datos que sea muy rica en la que podáis hacer análisis muchos de vosotros ya lo habréis hecho estoy convencido ¿vale? y al final intentáis pues a través de una pequeña de un análisis que que intente cubrir yo aquí he puesto pues los típicos volúmenes las típicas esta es la típica asignación que se suele hacer ¿de acuerdo? que es sobre es decir con estas cajas supuestamente haciendo luego ajustes sobre las cajas normalmente ya lo cuadrarías todo pues aquí podrías ir haciendo el análisis y tendrías que ir asignando ¿vale? lo que son cajas por cada tipo de producto pero pensar que luego no nos movemos por producto nos movemos por envíos tipo ¿vale? pedidos tipo y esto es importante ¿de acuerdo? porque al final al final son las combinaciones de producto lo que enviamos normalmente y eso es donde empieza a complicarse el poder hacer una previsión ¿vale? entonces básicamente aquí es donde entra en juego ese histórico que yo comentaba ¿vale? con ese histórico ya podemos empezar a hacer un análisis y ver realmente cuánto cubica nuestros envíos tipo una vez que ya sabemos cuánto cubican cuál es la moda y aquí sí que hablo siempre de moda porque normalmente aquí a nivel metodológico se habla de la media no olvidaros la media aquí el promedio no nos va a servir y nos va a confundir nosotros tenemos que utilizar estadísticamente la moda la moda es qué pedidos se repiten más y tenéis que darle un rango entenderme ¿vale? es decir dais un rango establecéis la moda y eso va a ser vuestro pedido típico y a partir de ahí tenéis que tomar decisiones porque esto se trata de normalizar de estandarizar de manera que podamos obtener pues una optimización porque al final si yo consigo estandarizar el 80% y el 20% se me quedan de excepciones pues ese 20% voy a poder gestionar sabiendo que hay una ineficiencia voy a poder gestionarlo cambiando a otro proveedor utilizando otro sistema de embalaje pero ya estaremos en camino ¿vale? para poder optimizarlo y sobre todo para que nos vaya para conciliar bien porque al final pensar que todo esto puede llevar tiempo y es importante ¿vale? dicho esto es importante clasificar un segundín que Jaime ha levantado la mano por si no lo he visto perdona gracias Elena Antonio los precios de los embalajes son son realistas son pesimistas son el embalaje es caro en torno al lote comprado y demás o sea más o menos esos precios que vienen a representar más o menos me voy contigo aquí ¿vale? vale los precios que este que haya podido poner son precios que me los he inventado ¿vale? entonces no sé dónde has visto precios pero básicamente no hay o sea a lo mejor los has visto aquí en el maestro puede ser eso es sí vale sí me los he inventado es decir he intentado a ver he considerado no he puesto datos de clientes no quería entrar ¿vale? entonces son precios esto es de aprovisionamiento porque esto es de aprovisionamiento es decir el valor que yo pueda haber tienes que tener en cuenta ahora lo veremos el valor de compra y el valor de venta ¿vale? para poder hacer distintos factores que eso ya dependerá cada uno como cual quiera utilizar ¿vale? pero sí es verdad que yo aquí no he metido ahora que lo dices Jaime yo no he metido aquí el precio del cartón ¿vale? de este precio del embalaje yo no lo he metido porque no he hecho realmente un escandallo de costes al uso ¿vale? os he puesto ejemplos pero no he querido llegar hasta el final de lo que sería un escandallo de costes entonces en este caso solamente quería dar el ejemplo de que hay que analizar ese embalaje que todos lo habréis hecho pero que hay que hacerlo en base a una base de datos que categorice ¿vale? que categorice bien todo lo que es la volumetría de ese pedido tipo ¿vale? tampoco estoy diciendo gran cosa soy consciente pero bueno es importante en ocasiones el hacer este análisis de nuevo ¿vale? y ver un poco pues jugar con esa política es difícil porque la casuística de cada proyecto es compleja ¿no? o sea es compleja o es distinta quiero decir ¿vale? vale continuo entonces al final pues esto es lo típico ¿no? al final lo que buscamos es un embalaje que sea polivalente que sea sostenible si hay posibilidad de reutilización de retorno nos lo va a dar la geografía muchas veces o incluso el cómo operemos con nuestra red de proveedores clientes que en ocasiones pueden ser nuestros clientes los que hagan de hubs de almacenamiento de nuestros retornables ¿vale? y que a través de algún tipo de colaboración por ejemplo otro proveedor que también le venda a ese cliente se puedan cerrar los círculos ¿vale? desde un punto de vista de sostenibilidad esto al final es organización sin duda ¿vale? y es muy interesante ¿vale? y luego el tema de la protección ¿vale? al final pues no hay que intentar no vale hay que intentar no sobre embalar las cosas ¿vale? entonces normalmente pues las recomendaciones que daríamos serían renunciar al embalaje secundario siempre que se pueda o sea es decir claro para proyectos que sean de productores tú tienes control sobre tu embalaje primario ¿vale? ya ahí tienes que empezar a actuar en caso de que te dediques a la compra-venta al trading tienes que tener cuidado ¿no? desde el punto de vista de que haya el embalaje secundario tanto de un punto de vista económico como medioambiental tienes que intentar embalar lo mínimo posible y ver si ya el embalaje primario pudiera ser adecuado ¿vale? luego pues el tema de dividir los pedidos en varios embalajes puede ser interesante dependiendo de o sea no siempre juntar todo en una única caja puede ser interesante aunque parezca mentira puede ser en ocasiones interesante separarlo ¿no? entonces eso hay que estudiarlo no siempre hay una política de decir no mira mejor una caja que así no se pierde ¿no? o si se pierde bueno ya lo veremos es que realmente eso va a depender también de de cómo de cómo operes y de qué tipo de tarifa tengas ¿vale? sigo entonces es importante desde un punto de vista como hablaba de para consolidar un paquete si tenemos una tarifa multibulto ¿vale? porque si no al final efectivamente si tenemos un multibulto pues efectivamente oye mira tengo un multibulto que me permite hasta 30 kilos por paquete individual no no haz otro paquete es muchísimo mejor porque no me es decir dependiendo de la densidad de la carga no me voy a ir de tarifa ¿vale? para que me vaya por volumétrico eso desde luego puede ser interesante en el caso contrario no ¿vale? entonces eso hay que verlo el tema del ahorro de tiempo pues es cierto estás ahorrando haciendo solo un paquete ¿vale? y por otro lado respetas con lo que digamos que hay más hay más riesgo de incidencia porque efectivamente dos paquetes pues se pueden perder dos y con uno se puede perder uno ¿vale? entonces bueno esto realmente hay que hay que verlo sobre todo en relación a la a la tarifa ¿vale? cuestiones prácticas de cómo realizar el empaquetado pues bueno he adelantado algunas no embalar demasiado utilizar siempre la caja más pequeña posible como podéis imaginar o cuando utilizamos una caja grande pues como todos sabéis pues con el cúter adaptar las cajas haciéndolas que la caja grande se adapte al al volumen ¿vale? minimizar el espacio y y no usar relleno es decir a no ser que sea imprescindible intentar comprimir los productos de manera que guarden integridad pero pero intentarlo y luego sobre todo todo lo que es mercancía liviana pues intentar ponerla toda junta por así decirlo ¿no? eso suele ser una cosa ¿por qué? porque la mercancía liviana es la que normalmente suele tener más incidencias más siniestros entonces es mejor concentrarla por así decirlo si es posible para que bueno pues tienes solamente un bulto al que le pueden machacar no sé si me explico y al hacerlo más grande pues de alguna manera se ve más entonces es probable que en lo que se lastiva ¿no? que luego pues comentaremos pues que sufra un aplastamiento que es lo que es lo típico ¿vale? luego etiqueta esto al final es la forma de poder evitar incidencias ¿vale? y por eso empiezo por aquí porque muchos de los problemas de los sobrecostes son por incidencias siniestros no nos pagan la indemnización porque no teníamos el seguro contratado al final como sabéis la LOT la ley de organización del transporte pues te están dando 6 euros el kilo el kilo real ¿vale? y claro eso es una miseria en ocasiones que no cubre ¿vale? no cubre nada y luego además tardan bastante y sobre todo si luego eres una cuenta digamos pequeña bueno pues hasta te pueden hasta chulear ¿no? ha pasado de todo entonces para eso al final hay que estar siempre etiquetas bien visible ¿vale? cuando se dan los datos siempre de contacto ahí es donde empezamos a intentar evitar eso ¿por qué me gustan las integraciones? porque cuando tú integras con tu ERP todos esos datos digamos que se transmiten hay menos posibilidad de que haya fallo fallo humano a todos se nos puede ir el dedo o de que haya algún tipo de malentendido ¿vale? dicho esto ya como conclusiones ¿vale? pues sí al final yo lo que lo que quería que llevaseis claro es decir hay que hacer ese maestro ese análisis hay que hacerlo hay que tomarse su tiempo en clasificar esa mercancía y ver cuáles son sus necesidades y al final hacer esos pedidos tipo esa moda que es muy importante para luego poder hacer ese análisis de tarifa que haremos a continuación ¿vale? asignar esos embalajes y al final pues bueno si el volumen es nuestro enemigo no no tiene por qué ¿no? y lo sabe nuestro amigo de la lana lo sabe no la densidad o sea el volumen en sí mismo no es nuestro enemigo realmente eso va a depender de la densidad y de qué tarifa tengamos contratada que eso forma parte de la problemática ¿no? que en ocasiones estamos utilizando tarifas que están pensadas con un peso tasable para una para una para una densidad normal por así decirlo cuando a lo mejor nuestra carga no es normal ahí es donde tenemos que ir con el comercial y decirle oye no mira es que la densidad de mi producto es esta o sea me tienes que hacer una o sea al final básicamente para que nos entendamos oye que te vas a gastar menos gasoil transportando mi carga ¿vale? o sea que al final todo va a lo mismo entonces me lo reflejas en la tarifa ¿vale? entonces realmente lo que sí que es nuestro enemigo es el aire ¿vale? por eso lo pongo aquí ¿por qué? pues porque el aire al final es una ineficiencia ¿vale? es ineficiente entonces de ahí que el embalaje tiene que intentar evitar el aire ¿vale? el aire sí es nuestro enemigo entonces bueno esto ya esto son cosas que he comentado yo ahora ya me pasaría directamente a temas de de cálculo ¿vale? cálculo de volumétrico entiendo que todos estáis familiarizados con la fórmula quiero tener un poco claro hasta qué punto me meto en detalle con esto ¿vale? al final parte de los problemas que hay con esto es que no se tiene precalculado para eso sirve el maestro ¿vale? tú en tu maestro ya tienes que tener calculado todos tus pesos volumétricos y a ser posible los tienes que tener categorizados por familia de producto de manera que no te los tienes que aprender de memoria pongamos si tú vendes conservas de cristal y vendes también cestas de verdura pues tú ya te sabes que normalmente las cestas de verdura te cubican y los tarros no ¿no? de alguna manera incluso ya pues lo puedes o consultar o lo sabes de alguna manera entonces al final aquí yo sí que quería que tuvierais en cuenta que cuando se hace cuando tú tienes ya calculado tu peso volumétrico tú luego tienes que adaptarlo a los distintos servicios que dan los proveedores ¿vale? no todos los proveedores luego tienen una serie de servicios en donde de alguna manera te están se adaptan más a unos volumétricos o a otros mira estos son ejemplos por ejemplo ¿vale? en donde aquí ya te están diciendo que el paquete máximo puede ser 5 con un volumétrico de 8 o sea es decir pues bueno eso lo tienes que ver es decir es que yo me quedo fuera ¿no? pero esto es paquetería muy liviana y ya empezaríamos pues bueno con cosas más normales ¿no? de pues el paquete máximo de 30 volumétrico de 60 que bueno puede ser un poco paquete estándar 72 puede ser un poco dependiendo del sector un poco justo ¿vale? como decía hay que determinar la densidad por el tipo de pedido ¿vale? eso también es importante en esa moda y ver las restricciones del proveedor esa letra pequeña que veremos después ¿vale? y luego determinar el factor para cada para cada servicio ¿vale? hablo del factor de cubicaje de manera que tenemos que hacer luego esas comparativas en donde veamos realmente que peso tasable nos están nos están aplicando y sobre que peso tasable cuando o sea pensar una cosa al final el tema del peso tasable lo que nos interesa básicamente es o que sea que se ajuste o que esté lo más cercano a nuestra realidad de densidad de carga ¿vale? es decir eso es lo que de verdad nos interesa está claro que de esa manera estaremos optimizando nuestros envíos ¿vale? Antonio perdona el factor de cubicaje ¿está expresado en la Excel en algún en algún apartado? sí mira es el CBM ¿no? sí correcto vale esto sería el volumen ¿vale? entonces volumen esto lo podéis encontrar como cubic meters en inglés o metros cúbicos ¿vale? y realmente como ves si tú ves la fórmula se calcula que el largo el ancho por el alto ¿vale? ¿y por qué lo divides entre un millón? pues sencillamente y esto es algo importante nuevamente trabajamos en centímetros muchos de los errores típicos que se producen en este cálculo estamos hablando de volumetría ¿vale? porque este no es el factor de cubicaje ¿vale? esto es esto es el cálculo del volumen de tu producto pues lo que ocurre es que pues tienes que tener claro la magnitud tú cuando trabajas en metros cúbicos que eso sí que es el estándar para calcular los volúmenes ¿vale? a nivel internacional nadie habla de centímetros cúbicos bueno podría darse el caso pero realmente todos los pesos tasables te los van a dar en metros cúbicos o dependiendo pueden dar en toneladas métricas ¿no? si te dedicases a graneles en el caso el estándar es el metro cúbico tú al final pasas de centímetros entonces dos tienes luego que pasarla a metros por eso divides entre un millón dos ceros de aquí dos ceros de aquí dos ceros de aquí total seis ceros un millón y entonces ya tienes expresado tu volumen en metros cúbicos ¿vale? yo aquí hago un cálculo de la densidad ¿vale? sobre el peso bruto ¿vale? es importante que al final porque yo diferencio siempre entre hacer el esfuerzo de poner peso bruto y neto porque aquí es donde luego podremos intentar rascar un poco a futuro desde el punto de vista del embalaje ¿no? pues que podamos luego hacer análisis y porque es importante para gente que haga también comercio exterior es importante el neto ¿vale? entonces una vez que yo tengo eso este sí sería ese factor de cubicaje ¿vale? lo vais a encontrar de varias maneras mira ya lo tenéis como factor de cubicaje lo tenéis como peso tasable lo podéis ver también como el volumétrico o sea la gente se dedica si al final es un factor en este caso es un 250 ¿vale? un factor volumétrico muy típico para terrestre ¿qué significa esto? esto significa que el transportista te está diciendo que para él un metro cúbico son 250 kilos ¿vale? entonces a partir de ahí es de donde él hace todo su cálculo para saber si una mercancía va a ir por cubicaje por volumetría o va a ir por peso real él lo que va a hacer los transportistas es que van a hacer el cálculo y van a ver realmente cuál es el mayor y se van a quedar con el mayor te van a cobrar lo que más salga es decir si al final tu mercancía cúbica se van a quedar con el peso tasable y aquí tenéis el ejemplo ¿vale? el peso tasable una vez que ya se ha hecho el cálculo que es multiplicar nuestro volumen por el peso tasable te sale en este caso 17,5 ¿vale? entonces es decir he puesto ejemplos ¿vale? que son un poco exagerados para que los veáis ¿aplica volumétrico? sí, bueno yo me echo aquí pues la típica formulita es un poco para ayudar en la explicación pues fíjate lo que nosotros pensábamos que era 3,4 ¿vale? pues lo he hecho esto bueno Javier de la lana pues es lo que le pasa todos los días ¿no? al final me imagino esto sería para el transportista para mí estas medidas deberían de pesar 17 kilos entonces yo te voy a cobrar por 17 kilos que a efectos prácticos de rango de tarifa son 18 kilos dependiendo ya veremos los rangos pero como sabéis los transportistas siempre aplican el rango superior o sea es decir si tú y de hecho esto es algo que luego lo veremos muchas veces el truco en las tarifas de cómo negociarlas es en hacer que esos rangos no den saltos muy grandes ¿vale? sino intentar que sea más progresivo ese coste ¿vale? porque te pueden poner de 15 a 20 y algo en 17 pues se te va a 20 ¿vale? otra cosa es ver eso y muchas veces esas tarifas si tenemos ya un pelín de poder de negociación seguro que lo vamos a poder lograr ¿vale? luego lo vamos a ver entonces creo que todos estáis ya familiarizados con ello este es mi factor de cubicaje que hemos llamado o peso tasable de referencia del proveedor 1 servicio 1 por eso lo pongo así porque pensar que puede cambiar de servicio a servicio dentro del mismo proveedor que te pueden decir oye pero yo dentro de los servicios ¿cuál me interesa? es que tienes que hacer el análisis tienes que ver y preguntarlo como hemos visto antes cuando contratamos oye aclárame bien cuál es tu factor de cubicaje para yo poder hacer estos cálculos como veis siempre empiezas a poner los datos de tu mercancía calculas tu volumen alto por largo por ancho lo divides entre un millón simplemente para pasarlo a metros cúbicos es un tema de magnitudes pero hay bastantes errores en esto también os lo digo porque aquí a veces la gente utiliza milímetros y a veces pues empiezan los líos ¿vale? calculas tu densidad simplemente para tenerlo para tener un poco en cuenta el factor y luego lo multiplicas por esto entonces ya una vez que lo multiplicas te va a salir esto que es el peso en este caso que sepáis que ellos lo que hacen es coger el mayor ¿vale? no me entretengo más con el tema aquí os he puesto Antonio dime perdona mira yo tuve una tienda hace un tiempo y y estas o sea sí que me hice este estudio de qué empresa me salía mejor para enviar los paquetes pero sí que es verdad que al preguntarles o sea era una tienda claro no movía mucho no movía mucha paquetería pero me lo contaban ellos me decían te interesa este servicio qué tipo de cajas tienes hay cosas pesadas yo llevaba desde sacos de de sacos de sustratos hasta cosas como semillas ¿no? sobres de semillas y entonces según qué paquete o sea me en cuanto había sustratos ya me iba el peso y en cuanto había cosas así como tipo yo que sé mochila mochilas de fitosanitarios ya me iba el volumen y entonces ellos me ayudaban a calcularlo esto no te lo hacen no es un servicio que te calcula o sea vamos yo les preguntaba sí puedes encontrar cómo es lo que hay detrás ¿no? pero esto no te ayuda en las empresas puede ser pero digamos que eso forma parte de decisión del comercial que es parte interesada que es algo importante que tienes que tener en cuenta ¿vale? porque al final lo que está haciendo es colocarte un servicio es decir dentro de su cartera de productos aquí lo importante pues ponmelo por escrito y luego les decía varios que me hiciesen el cálculo y decía bueno si tú si tú me estás vamos si me estás subiendo el precio desde luego no te saque va a haber otro que tenga el precio más bajo ¿no? y elegiré sí correcto bueno también es un poco la casuística que tú tengas si por otro lado luego el peso tasable no está muy bien ajustado puedes incurrir más en volumétricos y luego hay que ver la letra pequeña ¿vale? todos esos extra costes que a priori normalmente la gente la comparativa de tarifas la veremos luego yo recomiendo hacerla por el euro kilo porque realmente si tú empiezas a comparar tramos de tarifa pues rápidamente lo tienes claro me voy a ver más barato pues este parece mejor ya pero realmente la forma de poder hacer una comparativa de tarifa que va por tramos es verlo a través de una gráfica en donde vas viendo la progresión por tramos que te están haciendo ¿vale? que es un descuento debe de ser siempre decreciente y que lo vamos a ver más a continuación y es cierto que luego hay comerciales muy buenos es decir yo yo he vendido logística para que os hagáis una idea a nivel de transitario y claro que por supuesto yo era parte interesada pero efectivamente yo intentaba aconsejar a mis clientes de la mejor manera y te puedes encontrar a gente que efectivamente te haga ese trabajo como bien dices y que lo hagan bien otra cosa es que ellos no te van a hacer la comparativa de la competencia no, no, claro eso sí pero sí, sí sin duda y se además agradece porque efectivamente muchas veces estamos metidos en el día a día de nuestros negocios y esto que yo estoy todo el rato hablando de análisis a crear una base de datos pues no siempre es por falta de interés sino por falta de tiempo y de conciliación ya lo sabemos sí, sí ya te digo que a mí no o sea que era lo que menos lo que menos vendía era por paquetería o sea que era muy puntual entonces no me interesaba tampoco echarle muchas horas a esto me imagino que cuando tienes un volumen de ventas que va por paquetería pues esto es crucial eso es eso es bueno también te digo luego de repente los negocios empiezan a crecer orgánicamente y es cuando nos encontramos la sorpresa es decir que empiezas vendiendo poquito tú hacías la logística de una manera muy sencilla pues voy a mirar se lo di a este con este servicio y de repente te suben las operaciones y de repente te das cuenta de que realmente te está impactando muchísimo y dices oye algo está pasando aquí ¿no? o sea es decir debería de estar comprando mejor ¿no? es decir esto es a nivel de volumen de compro más logística debería de tener mejor precio pero aquí algo está pasando y ahí es donde la gente se asusta y empieza a decir oye le empieza a prestar atención ¿vale? yo siempre recomiendo como os digo empezar con análisis desde el principio ¿por qué? porque eso lo que va a hacer es que cuando tú vas observando tu negocio en tu casuística tú ya vas a ir vas a ir teniendo factores de coste en la cabeza de respecto a cuánto te cuesta el euro kilo de transporte respecto a un envío tipo que normalmente pueda ser interciudad o normalmente pueda ser regional o provincial ¿no? y ya más o menos te haces una idea y sobre todo luego pues que pues bueno que yo creo que eso te hace más consciente sobre cómo hacer tu escandallo de costes para marcar los márgenes que ya lo veremos luego ¿vale? mucha gente no calcula bien esto y lo que está haciendo es que está teniendo márgenes netos de su producto que son inferiores a los que él cree que está marcando en base a su plan de negocio ¿vale? porque no lo está teniendo en cuenta luego lo vemos ¿vale? yo aquí os he puesto un ejemplo ¿vale? os he puesto aquí pues bueno la típica fórmula que os regalo que es una fórmula que es fundamental si queremos hacer una comparativa de tarifas ¿vale? esto es lo que se llama un índice más coincidir ¿vale? esto lo que nos permite es tener distintas tarifas ¿vale? que ahora lo veremos lo importante una tarifa no es tenerla en papel no sirve de nada una tarifa en papel bueno si la queréis tener para una consulta rápida bien pero creerme una tarifa en papel que es lo que hace normalmente la gente no sirve de nada las tarifas hay que desplegarlas ¿vale? hay que desplegarlas en este caso es de paletería y cuando se despliega una tarifa que es bueno imagínate pues el ejemplo es este ¿no? yo tengo aquí esta tarifa y yo luego lo que hago es que la despliego ¿vale? y lo que hago es que los rangos que tengo los tengo que rellenar ¿vale? como veis a mí mira lo que está en rojo es algo que yo he desplegado porque esto digamos que está venido está esto es esto lo voy a poner aquí ¿vale? es decir yo esto es como la tengo y yo la despliego porque si no no me sirve nada para el análisis y lo que hago es que relleno los rangos ¿vale? como veis yo me voy al rango como a mí me salta del 10 al 15 yo me voy al tramo superior y de momento lo que hago es que lo he hecho solo con el primero ¿vale? esto habría que hacerlo a este nivel ¿no? entiéndeme ¿me entendéis? o sea habría que desplegarla completa ¿vale? y una vez que ya la tienes desplegada puedes empezar a jugar con ella ¿cómo? pues mira aquí tenéis un caso esto es un proveedor de transporte que lo tengo aquí este sería un proveedor dos tendría su tarifa aquí y a través de esta fórmula que es un índice coincidir lo que hago es que le estoy diciendo al Excel que me coja una columna y que me coja una fila entonces es una búsqueda por matrices es capaz de moverse por matrices y de darme aquí lo tenéis me está dando he cogido el caso de Alaba ¿vale? si imagínate que yo mis envíos tipo pues normalmente son a Alaba y a otros son a Burgos ¿vale? pues te va cambiando esto y puedes hacer una comparativa a este nivel ¿no? pues de alguna manera ir viendo el euro kilo y poder ir haciendo esa pequeña comparativa que iremos viendo más adelante porque aquí me estoy adelantando yo aquí estoy metiendo el euro kilo pero no sé no sé no sé cómo cómo se analiza entonces esto es interesante para poder hacer realmente comparativas entre proveedores ¿vale? si tenéis alguna cuestión me decís ¿vale? entonces como os he comentado los transportistas aplican el mayor entre el peso real y volumétrico y el fact importante que hay distintos servicios ¿vale? y como digo desestimar los promedios usar las modas ¿vale? en este caso ¿vale? entonces mira yo ahora os pongo un caso práctico ¿vale? como os he dicho para un volumen tener cuidado con la magnitud ¿vale? el CBM es el estándar y los típicos son para terrestre está entre 200 y 270 kilos el metro cúbico y para marítimo 333 y para aire 167 o sea esto es un estándar que se cumple ¿vale? lo que pasa es que a nosotros nos enfrentamos a esto que es claro es que entre 200 y 270 perdonad hay mucha diferencia ¿por qué? porque realmente pensar que las empresas de transporte el 80% de ellas se dedican al terrestre porque el 80% de la mercancía del mundo se mueve por terrestre y es normal porque es de manera local digamos que el marítimo y el aéreo forman parte ya de la economía global ¿no? por así decirlo entre comillas ¿no? pero no son significativos claro aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado entre este 200 y este 270 donde tendremos que ver cómo negociar con el transportista y adaptarlo a nuestra tipología de carga y yo os pongo un ejemplo si te están diciendo y esto es algo extraído de una de una tarifa oye mira este es el caso práctico te están diciendo que nuestro volumétrico se aplica así largo por ancho por alto dividido 5000 y entonces decirme ¿qué factor cúbico te están ofreciendo? porque ahí te están diciendo esto entonces hay mucha gente que me ha encontrado que dice oye ¿pero qué está pasando? yo no entiendo esa fórmula yo de hecho fíjate yo tengo aquí esta fórmula que es la que vemos la primera y yo luego he puesto una segunda fórmula que es mi recomendación como veis que yo me gusta ir por partes ¿vale? que es yo primero me calculo mi volumen y yo luego una vez que tengo mi volumen le aplico el factor de cubicaje ¿vale? bueno pues la verdad es que da lo mismo ¿no? porque si os fijáis la fórmula de arriba es lo mismo al final es exactamente igual bueno pues entonces decirme para este caso ¿qué factor de cubicaje nos estaría ofreciendo este proveedor? si nos dice que su que su peso volumétrico es ese que lo calcula así en una tarifa lo digo porque esto es algo que se ve mucho en el sector no lo tenéis muy claro ¿no? o alguno ha tenido experiencia bueno cuando veáis esto en tarifas realmente lo que están haciendo es si hicierais toda la fórmula de toda la ecuación hicierais el despeje de la regla de tres ¿vale? porque es una regla de tres digamos que aquí te están ofreciendo un 200 es decir pero esto aquí a la gente la no sé lo utilizan bastante extraportista ¿vale? digamos esto sería 200 200 kilos el metro cúbico eso sería el tasable que te están ofreciendo que es la fórmula que digamos la fórmula mnemotécnica sería como dividir este millón ¿vale? entre entre 5.000 y te da 200 entonces quería deciroslo porque en ocasiones lo vais a ver en las tarifas entonces claro y de repente mucha gente dice oye ¿pero qué está pasando? ¿de qué me están hablando? pues te están hablando de que si tú hicieras esa regla de tres hicieras el despeje de la ecuación al final eso te va a dar que es 200 bueno pues oye lo rebuscan un poco ¿vale? a mí no me gusta del todo pero quiero ya que lo supierais ¿vale? dicho esto ya finalizando este asunto creo que he hablado ya de más en el sentido de al final es importante que si tenéis una web le pongáis los rangos reales de volumétrico y esto pasa a mucho pequeño productor con webshop ¿vale? o sea pasar o sea entenderme si no hacéis el maestro si no calculáis vuestro rango volumétrico y no lo metéis en la web cuando empiece vuestra web a tener pedidos vais a tener unas desviaciones en el coste y sobre todo porque muchas veces vais a estar metiéndole la tarifa al proveedor vais a ser cautivos de una serie de proveedores en vuestra web y vais a empezar no solo no a ganar dinero sino a perder dinero ¿vale? pasa muchísimo entonces ¿qué ocurre? pues para eso es muy sencillo uno tienes que tener tu maestro tienes que tener calculado tus pesos volumétricos tienes que meter en tu web o en el módulo tus pesos volumétricos y en los rangos y las tarifas las tarifas de tu proveedor no las puedes traspasar tal cual vuelvo al principio de la exposición hay que ganar dinero con el transporte poco ¿vale? de acuerdo no queremos digamos entorpecer nuestra labor comercial ¿vale? pero algo algo un pequeño diferencial es importante ¿vale? porque tiene un valor ¿de acuerdo? de manera que así pues yo me pasa con varios de mis clientes se evita o se tiene un pequeño colchón a la hora de de perder dinero ¿por qué? porque siempre va a haber un envío y esto os lo digo de verdad siempre va a haber un envío una casuística dentro de ese 20-15% que al final está mal metida la tarifa porque era una combinación de productos ¿me entendéis? y al final cuando la calculadora volumétrica suma pues se va de rango ¿no? y al final en vez de cobrarte tú lo tenías puesto a 17 te cobran 18 lo que hemos visto antes ¿no? vale eso va a ocurrir pero si vosotros estáis ganando en vuestra logística esos pequeños diferenciales y tenéis bien controlado todo cuando ocurra esto va a compensar lo que ya habéis ganado con esto y esto es fundamental incluso yo a mis clientes les hago el cálculo de mira si imagínate que todo va perfecto vas a ganarle pues con tu histórico del año pasado 2000 euros a la logística no es verdad acabas el año y al final sales a que has ganado 300 porque hay muchísima casuística ¿entiendes? que es realmente mísero desde el punto de vista de todo el tiempo que le echamos ¿no? entonces creerme ponerle esos diferenciales marcan la diferencia porque trabajar para el inglés como suele decirse no le gusta a nadie ¿vale? bueno al final llegamos a esto es decir esto está muy bien pero ¿cómo podemos medir nuestro desempeño? ¿vale? ¿cómo podemos llegar a niveles de esto? pues bueno para empezar yo quería hacer al principio de todo esto los tipos de errores logística ¿vale? pues es decir para medir el desempeño hay que tener en cuenta también dónde nos movemos que tenemos paquetería nacional o internacional un nacional pues sería lo que ya conocemos todos un CD un GLS y demás todas estas empresas un SEUR un GDP bueno y internacional esto ya son integradores tipo FedEx UPS DHL son caros pero son la crema es decir son muy caros en ocasiones consideramos que se va fuera de nuestro alcance pero realmente son empresas integradoras que son las líderes en el mundo y que realmente dan un servicio excepcional ¿vale? no puedo decir otra cosa yo he sido gran usuario de ellas es verdad que están para mucho pequeño productor muy fuera de lugar respecto a las tarifas ¿vale? pero bueno os daréis cuenta que en la logística al final lo que ocurre es lo de siempre como es un sector que se mueve por volumen lo que hacen es bajar precios para conseguir volumen pero eso lo que hace es que falla en el servicio ¿no? los repartidores de commerce que llegan a nuestra casa con los paquetitos y compréis por internet pues realmente les están pagando bastante poco ¿no? entonces ¿por qué? para poder ofrecerte luego en la web esos envíos gratis o esos envíos a 3 euros ¿no? es que al final no se puede engañar cuando tú ocultas los costes por algún lado sale ¿vale? luego última milla ¿no? esto ya sí que hablaremos de sorters o de microhubs es decir ¿qué quiere decir con esto? hay que tener claro si el proveedor que estoy utilizando de última milla funciona a través de sorter un sorter es una gran instalación donde tienen pues toda una metodología de clasificación a través de cintas transportadoras ¿vale? que automatiza todo o utilizan microhubs ¿vale? que puedan ser microhubs de organizaciones pues locales por ejemplo que puedan digamos estar más en la economía local ¿vale? eso hay que tenerlo muy en cuenta ¿vale? luego si es paletería si son medias cargas si estamos hablando de flotistas o de transitarios pues dependiendo un poco de lo que vayamos a usar vamos a tener vamos a tener que tener en cuenta las distintas métodos de desempeño es decir porque son muy especializadas y en este sentido cuando vayáis a contratar tenéis que tener muy claro dónde os ubicáis cuál es vuestra necesidad ¿vale? porque realmente los volúmenes cambian para poder ser competitivo en cada uno de este tipo de organización hay más tipos de organizaciones estas que os pongo realmente ya serían las más las fundamentales y ya si esto lo tuviéramos en cuenta ya sería un avance ¿vale? entender la diferencia entre una paletería que es un por ejemplo que es una red especializada en mover palets respecto a lo que pudiera ser una media carga ¿vale? pues es importante a la hora de saber los tiempos de tránsito de saber los precios que puedo conseguir o sea es decir por ejemplo medias cargas hay mucho autónomo eso significa que si él está a punto ya de cerrar el camión te puede bajar el precio mucho cosa que una red de paletería no te va a bajar el precio porque ellos digamos el camión ya tienen asumido que va a salir salga medio lleno o medio vacío entonces no te van a negociar cosa que en medias cargas sí ¿hay más pirateos en medias cargas? muchísimo más tienes que tener mucho más cuidado por porto un ejemplo ¿vale? cosa que sabes que con la paletería uno te van a dar medios de visibilidad de tracking va a ser una empresa más seria donde va a haber un customer service aquí a lo mejor en medias cargas te puedes entrar con un autónomo que cuando le conociste erais muy amigos pero que luego le llamas para saber dónde están los palets y no te coge el teléfono luego a los tres días te dice oye me pillaste conduciendo y no puedo estar atendiendo al teléfono ¿no? o sea es decir ya pero te puede hacer mejor precio entonces bueno no todos los autónomos son así pero os puede pasar ¿por qué? porque al final es un sector en donde muchas veces no se está remunerando realmente por esa comoditización de la logística que yo creo que es mala yo creo que la logística habría que valorizarla y hay que intentar realmente hacer que cueste lo que debe de costar ¿vale? porque de esa manera tendremos vectores de sostenibilidad tanto social como de ambiental que serán posibles ¿vale? lo que no puede ser es intentar conseguir objetivos muy ambiciosos a nivel social y ambiental queriendo tener precios de una logística que para mí son totalmente irreales porque lo que suponen son economías de escala ¿vale? y las economías de escala yo no considero que sea lo más sostenible ¿no? no a ese tipo de economía de escala ¿no? el dimensionamiento sí la economía de escala no entonces claro las redes logísticas van a eso van a hacer enormes economías de escala que te permitan decirte que o te entregan el paquete gratis o te cobran 3 euros por llevártelo a tu casa ¿vale? bueno es que no es sostenible ¿vale? entonces seguimos un poco al final tenemos que comparar esas tarifas entonces ¿qué ocurre? que al final nosotros para poder negociar una tarifa necesitamos concentrar nuestro tráfico es muy importante ¿vale? normalmente a no ser que haya grandes diferencias entre la tipología de carga que movemos nosotros tenemos que intentar trabajar con un proveedor o dos proveedores dependiendo del volumen yo en otra tipología de mediana empresa sí que hago tengo más proveedores pero normalmente yo a pequeños productores les diría que es mucho mejor la fidelidad ¿no? en donde de alguna manera puedes tener más opciones de poder hacer una buena negociación ¿vale? un 80-20 de acuerdo el 80% lo meto todo con un proveedor y el 20% porque es una excepción dentro de mi topología de carga utilizo otro proveedor o lo saco de otra manera ¿vale? de acuerdo es lo máximo que aceptaría y tener en cuenta el tema geográfico muy 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 importante ¿vale? y aquí luego lo hablaremos ¿no? iré más rápido porque como ya me estoy adelantando a contaros cosas importantísimo hablar con los chofers importantísimo hablar con proveedores y hablar con clientes saber en vuestra zona geográfica quién realmente tiene red y quién la tiene subcontratada ¿vale? es muy importante si yo tengo un autónomo que vive en el pueblo de al lado ese autónomo puede ser muy bueno porque es alguien con el que yo tengo un customer service ¿no? o sea yo puedo hablar con él ¿vale? si yo me veo a una empresa y digo no esta gente es una multinacional ya pues lo tienen subcontratado hablar y saber a quién se lo tienen subcontratado y en qué zona ¿no? y de qué red venía no bueno si es que esto viene por ejemplo en el caso de bueno no quiero dar nombres de empresas que han quebrado han sido reabsorbidas reabsorbidas en donde están en procesos en donde la justicia laboral pues no no es su fuerte por así decirlo ¿vale? vas a tener choferes o vas a tener redes un poco quemadas no va a haber buen servicio ya os lo digo yo ¿vale? luego el tema que os comentaba ¿no? pedidos tipo importantísimo y ver los los rangos de pesos reales ¿vale? para hacer el euro kilo entonces bueno voy a continuar que creo que me que me he excedido a ver podemos creo que aquí no hay nada así vale ahí ya voy a empezar a hablar del euro kilo ¿vale? efectivamente bueno quedemos aquí esto para que os hagáis una idea es una tarifa ¿vale? típico pues sí al final por un tema de eficiencia yo cuanto cuanto menos kilos envío pues más caro me sale y según voy enviando más peso pues va bajando todas las tarifas tienen que tener esta gráfica ¿vale? aquí lo que nos interesa realmente es identificar dentro de nuestros envíos tipo cuáles son nuestros rangos sensibles es que es muy importante desde cada casuística es decir no mira si yo tengo una casuística en donde al final yo me voy entre los 3 y los 10 kilos en el 80% de mis envíos yo me tengo que centrar en negociar eso y ver los escalones ¿no? que os los he marcado aquí esos escalones me lo van a dar todo entonces para poder negociar si es que tengo cierto poder de negociación ¿vale? entonces al final si os fijáis lo ideal es poder pues efectivamente yo he elegido un regional ¿vale? veréis que pues he cogido esto porque es mi envío tipo ¿vale? yo aquí os recomendaría que hicierais vuestros envíos tipo ¿vale? al final si a mí me interesan estos rangos ¿vale? yo al final lo que estoy haciendo aquí en el análisis es decir bueno si es que a mí me da igual es inelástico o sea me está cobrando a cero en promedio me está cobrando 0.51 el kilo ¿vale? y me da igual si envío 6 kilos o envío 9 aquí es donde tenemos que intentar entrar a negociar ¿vale? ¿yo qué quiero? yo quiero decir mira ya no es un tema de bajada de precio aquí tenéis que entender lo que es la proporcionalidad ¿vale? desde el punto de vista de oye mira yo lo que voy a querer es que de alguna manera tú me puedas trabajar un poquito el precio para que al final me estés mira me podrías estar cobrando lo mismo pero que sea un poquito más proporcional no sé si me entiendes ¿vale? es decir a mí yo lo prefiero ¿por qué? pues porque de alguna manera así no va a subir de 45 a 95 tan rápido ¿vale? y de esa manera voy a tener aquí en el intermedio que se lo podrías hacer un prorrateo proporcional que yo lo he pedido a muchos transportistas ¿vale? me metes aquí un prorrateo proporcional de manera que suba de 3,45 aquí a 3,50 aquí a 3,60 entiéndeme ¿no? de esa forma tú tienes pues y ahí es donde tenemos que ser listos ¿no? tú tienes tu casuística y sabes que aunque tú estás dentro de este rango el que más te interesa es el de 7 y 8 pues por ejemplo ¿no? porque es tu política comercial es a lo que va por ejemplo ¿vale? pues ahí es donde la tienes que pelear y renunciar a rangos yo lo he hecho un montón de veces le doy mira que yo ya sé que tú luego ellos los comerciales de logística muchas veces van con tarifas generalistas o tipo ¿vale? y si no tienes un volumen no te creas que tienen mucha mano en el fondo ¿vale? pero tú ahí es donde les tienes que decir no mira que me da igual que renuncie al rango entre 13 y 14 por ejemplo ¿no? ¿por qué? porque voy a hacer multibulto ¿sabes? entenderme o porque hay rangos en donde sabes que va a ser tan tan marginal en donde le dices oye súbeme otro rango para que a ti luego en gerencia no te digan nada entenderme a lo que voy ¿vale? o sea aquí es donde tenemos que de alguna manera hacer ese análisis y luego traspasarlo a nuestro maestro ¿vale? que ahí es donde nos va a dar la idea y hacerlo con varios proveedores ya candidatos o finalistas en los que consideremos que vamos a tener una relación a largo plazo y esto quiero decirlo también la logística para que salga bien normalmente va en establecer relaciones a largo plazo ¿por qué? pues es que le estamos dando nuestro producto o sea es decir pensar la confianza que ponemos en nuestros logísticos les damos nuestras facturas de ven nuestras facturas de compra ven nuestras facturas de venta en este caso de comercio exterior si alguno de vosotros ha actuado ve proveedores clientes le damos físicamente nuestra mercancía para que con el compromiso de que la va a llevar o sea es decir realmente aunque lo subcontratemos debemos de tener en cuenta que realmente es una alianza que debe ser lo más estrecha posible y para eso hay que intentar cuando se tome una decisión intentar tomar una decisión a largo plazo e intentar realmente trabajar con el comercial una relación personal porque el comercial va a ser facilitador cuando las cosas se pongan feas están los comerciales que se van a lavar las manos y están los que de alguna manera van a intentar echarnos un cable con un siniestro o realmente pues como decía la compañera a intentar ayudarnos a optimizar lo mejor entonces yo no soy como mucha gente está haciendo no soy partidario de los marketplace en donde entras y digamos que subastas tu envío por así decirlo y al final la gente considera que ir a lo más barato es como la forma de gestionar o sea yo entro pongo mi envío cojo la opción más barata y así me dedico a ir sacando yo no estoy de acuerdo con eso creo que eso crea problemas entiendo que para muchos pequeños proyectos puede ser viable vale lo entiendo cuando eso crece el volumen es totalmente inviable bueno ya lo veremos porque ya me estoy adelantando vale dicho esto pues al final mira os ponía aquí otro ejemplo vale al final si os fijáis cuál es el euro kilo o sea por ejemplo esto es un caso es decir pues al final es decir te ponen hasta 15.5 y el kilo dicen a 0.30 bueno pues esto hay que hacerlo o sea lo suyo sería en este decir ya bueno no me cuentes o sea me estás cobrando en este caso si hacéis el cálculo pues te sale a 0.33 ¿no? oye pues que que tengáis claro que es a través del euro kilo como realmente vais a poder comparar tarifas ¿vale? a mí esta tarifa me parece pues en cierto modo un poco mala ¿no? es decir ¿por qué? porque uno vas de 0 a 15 con un precio fijo ¿sabes? o sea yo esta tarifa no estaría muy a gusto con ella además entonces bueno es un ejemplo que se ve muchísimo ¿vale? esto es un caso un proveedor real que lo he cogido ¿vale? a partir de aquí ya sí que empezaríamos con el factor de coste entonces tenemos claro que el euro kilo sirve para poder hacer comparaciones poder identificar cuáles son los rangos en los que tenemos que hacer nuestra negociación y luego ya entraríamos al factor de coste ¿para qué sirve el factor de coste? ¿vale? con el factor de coste podemos realizar un seguimiento del cumplimiento del presupuesto ¿vale? y hay que diferenciarlo entre compras y entre ventas ¿vale? esta es la fórmula para poder hacer el transporte el factor en compras ¿para qué sirve esto? pues esto sirve para no falsear nuestro coste de aprovisionamiento y cuando le marquemos un margen a nuestro producto incluya realmente todos los costes de transporte ¿vale? y esto es algo muy típico porque normalmente la gente suele tener claro y aquí ahora me voy a esto la gente suele tener claro a cuánto compra el producto pero luego hay casuística es decir por eso de alguna manera yo siempre digo es importante intentar comprar siempre de manera lo más normalizada posible no sé si me entiendéis o sea es decir esto es un ejemplo ¿no? esto es un surtido de producto esto son mira cosas que suelen hacer malas praxis ¿no? yo al final normalmente pues viene normalmente si viene desglosado que en ocasiones no el precio de transporte de nuestro proveedor si no se lo podemos pedir se pueden hasta negar de alguna manera en donde dicen mira no no me cuentes historias o sea que no que no te lo desgloso ¿vale? que el producto vale esto puesto en tu almacén no sé qué problema tienes ¿no? puede pasaros entonces pero bueno si os lo desglosan aquí lo típico es que como hemos trabajado mucho la negociación con nuestro proveedor a nosotros se nos queda que joder es que sacamos al final que nos valía 100 euros la unidad joder es que bien pues es que al final lo negocié claro pero se te olvida que eso no es el precio al que tú compras tú compras sobre un factor de coste que incluye también el transporte ¿vale? venga o no venga incorporado en la factura y esto es lo importante ¿vale? si al final lo que tenemos es que vamos sobre factura que es muy que es muy típico ¿vale? en donde lo que hacemos es que hacemos una fórmula por el cual cogemos esos 115 ¿vale? y le sacamos y lo dividimos por los 15 incluyendo el transporte nos va a dar que nuestro factor de coste va a ser 1,13 por así decirlo esto no es recomendable yo aquí estoy ya viendo un 2% ¿vale? es poco dinero no lo niego pero si en la metodología de todo nuestro negocio esto lo replicamos si puede llegar a ser un piquito ¿vale? lo suyo como veis es hacerlo así es decir yo cojo yo le resto el transporte al valor de mi producto y entonces saco mi factor de coste entonces si me queda que mi factor de coste de este producto sería un 1,15 es decir que yo multiplico por 1,15 que por eso es un factor sobre el valor de producto y ahí es donde saco lo que me cuesta realmente a partir de ahí es donde poder empezar a marcarle márgenes comerciales y entonces digamos que serán márgenes comerciales netos que eso es de lo que se trata ¿vale? de que no falseemos que pasa mucho con el transporte con el transporte creerme al final estamos de cabeza diciendo no, yo estoy marcando le estoy marcando un 35 bueno, pues la realidad es que cuando tú te pones a si tienes problemas porque no sé si alguno vos dedicáis mucho a la consultoría la inmensa mayoría de gente no sabe por qué le va bien y la inmensa mayoría de gente tampoco sabe por qué le va bien o sea, por qué le va mal un negocio esto suena a veces raro ¿no? dices esa es la realidad y es porque muchísimas veces en el escandallo de costes puede haber un montón de gazapos metidos que hacen que nuestros márgenes netos con los que hemos hecho todo nuestro plan de negocio es que no son márgenes netos ¿vale? son menores ¿vale? en este caso yo os comparto este del transporte ¿vale? ni hablar tengo cuando ya entramos en temas de autónomos ¿no? en donde muchos de nosotros yo he sido y soy autónomo ¿vale? ocultamos nuestros propios costes ¿vale? costes de tiempo costes de pues lo que hablaba vehículos personales costes que no los reflejamos en el en el en el escandallo de costes y que bueno pues a veces va todo para la espalda ¿no? como si fuera bueno es que el autónomo tiene eso bueno yo creo que hay que aflorarlo hay que ser muy sincero consigo mismo e intentar aflorar todos esos costes ¿vale? porque si no la conciliación se resiente ¿vale? entonces mira yo os he puesto aquí diferentes tipos de compra ¿vale? es importante normalizar las compras si ya sé que a veces el circulante pues no no le tenemos pero eso nos va a permitir establecer siempre un promedio de nuestro factor de de coste en aprovisionamiento ¿vale? pues claro no es lo mismo efectivamente si estamos comprando pues mira en este caso hemos comprado por para el mismo producto ¿vale? pues hemos comprado distintos distintas unidades pues aquí compramos 200 aquí 100 aquí 30 con distintos pesos ¿vale? y entonces al final pues bueno realmente te va a salir distinto yo aquí os he hecho un ejercicio en donde os digo pues mira efectivamente tú en vez de si comprases todo la misma de no mira es que yo compro siempre 200 ¿no? 200 unidades y siempre me viene un palet con estas características pues realmente lo vas a meter en tu maestro y va a ser bastante fácil que no se te escape eso ¿no? cuando tú hagas los márgenes en este caso yo lo que os venía a decir es que mira estarías hablando de estos márgenes si tú les tuvieras tú normalmente se trabaja sobre precios listados ¿no? la gente tiene un precio de lista con el que vende sus productos porque si no no podemos estar cambiando los precios todos los días la realidad es que sobre un teórico del 35 en este ejemplo que os he puesto los márgenes reales serían estos ¿no? cosa que si tú utilizas un factor de coste de aprovisionamiento con la metodología que yo te comento a ti te va a dar igual tanto si lo haces operación por operación en caso de que no tengas las compras normalizadas como si haces el pequeño esfuerzo de sacarte un promedio de ese proveedor y aplicas el promedio pues aquí si seguís las fórmulas si os fijáis pues bueno mira al final le vais a estar marcando 31 pero el promedio pero el promedio os va a salir a 35 que es lo que queríais en unas operaciones veréis por abajo otras por arriba pero al final yo es lo que recomiendo si no se puede normalizar hacer un análisis del proveedor ver cómo son el envío tipo a nivel logístico ¿vale? para intentar sacarte un promedio y eso de vez en cuando pues lo puedes revisar pero ya a lo mejor una vez cada año o una cosa así ya te lo dejas marcado en tu maestro para poder hacer tus cálculos ¿vale? vale dicho esto el factor de coste en ventas pues es digamos muy parecido yo este es el que recomiendo que se siga para poder hacer pues bueno es decir sí es como la suma gorda de PTT ¿no? o sea al final es coger todo lo que te has gastado en transporte y dividirlo entre en cuál es lo que has facturado ya sea mensual trimestral o anual ¿vale? dependiendo del sector va a estar entre el 3 y el 15 ¿vale? claro aquí esto es lo que yo recomiendo siempre el poder de alguna manera así que cuando se hace el cierre de mes tener este este factor ¿vale? porque con este factor nosotros ya con nuestra casuística y en cuanto tengamos un pequeño histórico nos vamos a dar cuenta si para nosotros estamos en torno al 5.5 o estamos más tirando al 7 por ponernos un ejemplo ¿vale? dependiendo del proyecto y ahí es donde nos vamos a poder de una manera rápida dar cuenta de si acompaña y tener en cuenta una cosa también si suben las ventas ¿vale? por otro lado no siempre subiendo las ventas vamos a lograr bajar el factor de coste ¿por qué? ¿vale? aunque sea el denominador pues por el hecho de que es la maldita casuística ¿vale? lo que tendréis que ver siempre es el pedido tipo ¿vale? no el valor ¿vale? porque pensar una cosa que la logística lo que tiene es que por un lado está que algo muy pequeño puede valer mucho y algo muy grande puede valer muy poco ¿vale? entonces siempre vais a tener en vuestro maestro tener esa pequeña casuística de envíos tipo por eso yo comento una de dos ¿qué ocurre? si vosotros estéis metiendo esos envíos que es muy importante que los tengáis en Excel para poder analizarlos que os lo proporcione vuestro proveedor de transporte en el que ya vais metiendo envío a envío o sino que realmente lo hagáis en un Excel que luego a través de un CSV lo podáis subir a una plataforma ¿vale? de gestión de envíos que yo es lo que recomiendo eso para mí sería como la integración número uno súper básica luego la otra ya sería si tenéis RP o eso ya es perfecto porque ya directamente vais contra albarán ¿vale? no hay ningún dato que se pierda entonces tenéis que ver la forma en la que poder gestionar vuestros albaranes es decir un envío es un albarán ¿vale? y al final eso es donde vais a poder ir sacando vuestro factor de coste en ventas de cada uno de ellos y además es que os va a servir para los análisis previos que os he comentado antes ¿vale? entonces ¿de qué se trata? ¿de qué habla Antonio? hay que llevar un rato ya sin parar hay que hacer análisis hay que hacerse bases de datos ¿vale? es la única manera de tomar decisiones en base a los datos de nuestro modelo de negocio que cambia de verdad creerme hay empresas muy distintas ¿vale? entonces a nivel de cómo consolidar esto pues mira lo que comento otra vez hay que consolidar todo hay que tratar de segmentar lo menos posible ¿vale? de alguna manera los proveedores buscar integraciones tecnológicas diferenciar el tipo de circuito es decir a este sentido a veces hay que renunciar a ciertos productos el distribuirlos en ciertas zonas esto es duro ¿vale? pero es la realidad hay veces que por la geografía por nuestras operaciones por nuestra tipología de modelo pues hay veces que hay ciertas distribuciones en zonas geográficas que tenemos que renunciar yo creo que eso todos sois conscientes ¿no? es dura a veces la decisión nos es dura y la postergamos pero realmente cuando estamos viendo que algo nos causa muchas incidencias en la preparación de pedido cuando vemos que algo nos está generando se está yendo constantemente el euro kilo se va de madre ¿no? porque es ese 20% del que os he hablado 80-20 pues al final es que un mal negocio cuanto antes nos lo quitamos del medio mejor ¿no? entonces pues hay que tomar medidas desde el punto de vista mira pues lo siento pero este producto no lo comercializo de esta forma o cambio mi política comercial ¿no? al respecto como comentaba bueno esto sí que es interesante y esto ya es lo último que digo que es establecer días fijos de recogida esto es muy importante pensar que las redes logísticas cuanto más predecibles os volváis más vais a poder negociar a vuestro favor ¿vale? las redes logísticas buscan el volumen y lo que peor le sienta a una red logística es la inmediatez que es decir oye cuando tengo la necesidad te llamo vosotros cuando de verdad tengáis un poquito de volumen no hablo muchísimo es bueno que vosotros podáis ya empezar a establecer además para el tema de la conciliación días de corte son días de corte de preparación de pedido ¿vale? y hay dos días por ejemplo a la semana en donde se hace una expedición y ahí se hace ya directamente con el transportista ya sea autónomo o empresa subcontratada tú pasas todos los días a las 5 de la tarde por mi nave ¿vale? y eso os va a permitir negociar las tarifas porque va a facilitar la operativa del transportista va a contar y además si vuestro volumen aunque sea pequeño es constante ¿vale? que sé que puede ser en ocasiones difícil cuando los puertos son incipientes pero a veces sí que es cierto que empieza a haber una cierta dinámica esto os va a servir de verdad para llegar a un momento poder intentar optimizar vía tarifa con una negociación con el comercial porque el comercial lo que va buscando es recurrencia volumen y recurrencia y el volumen puede ser pequeño pero si es recurrente le va a valer ¿vale? entonces el hecho de establecer esos días fijos de recogida ¿qué va a hacer? que normalmente os van a asignar un chofer ese chofer va a hacer amistad con vosotros ¿vale? ese chofer va a terminar siendo pues no va a ser parte de la empresa pero va a ser una fuente de información importante ¿vale? sobre cómo se mueve y de cómo está el asunto no digo que todo el mundo sea majísimo y efectivamente hay veces que no pero digamos que es una es una buena es una buena opción ¿vale? vale continuo como veis me he adelantado un poco a lo que os comentaba redes ¿no? pues sí es decir no siempre las redes pequeñas son más manejables porque va a depender del modelo de negocio que lleven si son explotadores pues bueno no sé todos conocéis ¿no? un montón de vamos explotadores no quiero entrar a hacer juicios de valor ¿no? pero a mí no me parece bien en muchas ocasiones las condiciones laborales de los repartidores con este boom que ha habido del e-commerce creo que es algo que realmente el consumidor en cierto modo no voy a decir que tenga culpa pero es partícipe desde luego porque de alguna manera está haciendo que empiece a haber unas condiciones laborales que a mí no me parecen en las que debamos de asentar nuestro modelo de distribución en las ciudades ¿vale? sobre todo que es donde más se da el e-commerce entonces las redes normalmente las grandes solemos pensar que son impersonales ¿no? y nos da miedo sí o sea las redes logísticas son muy grandes son creerme grandes organizaciones de mucha gente bueno pues no siempre se cumple o sea es decir tenemos que de alguna manera tener la mente abierta desde el punto de vista a que pueda haber redes muy grandes que no sean esas multinacionales en donde somos un número más y pueda haber luego pequeñas empresas de transporte incluso llegando al autónomo que nos puedan hacer la puñeta de verdad aún siendo pequeños pero además de verdad ¿vale? entonces esto es como todo no valen los clichés ¿vale? ¿por qué? porque al final lo que vamos a querer es que al final podamos hablar con alguien se ha ido una incidencia queremos información para nosotros o nuestro cliente y de ahí que yo al principio de la exposición os haya dicho tenéis que enteraros muy bien cómo es el protocolo una vez que hay una incidencia ¿vale? de forma muy detallada y que os cubre y en el caso de que sea mercancía de alto valor ¿vale? creerme que puede ser interesante que os que hagáis un seguro de mercancías ¿vale? ya sea con vuestro propio corredor o con el corredor del transportista porque yo esto es una lucha que llevo pues se llevo dedicado a esto ya 16 años claro lo ves toda pérdida porque pagar la prima lo ves a pérdida pero creerme que la logística y las incidencias van de la mano ¿vale? y yo no quiero hacer ahora apología de las aseguradoras cosa que tampoco es que me gusten demasiado pero creerme es que luego cuando hay una incidencia si empezáis ya a tener clientes en donde estéis moviendo cierto volumen económico ya sea un seguro spot spot significa que es un seguro para ese envío perder el tiempo en eso creerme que puede ser la diferencia porque luego cuando el siniestro está ya dado que además en logística es que hay siniestros es una idea está en torno todas las redes hablan del 3% ¿vale? pero estamos hablando del 3% de millones de envíos o sea es decir pasan todos los días desde el medio porque es una cadena de subcontratación tan grande hay tanta gente implicada que va a haber incidencia entonces de verdad yo lo lucho mucho siempre oye establecer una política seria yo a partir de tal cantidad en base a vuestro modelo de negocio de escandalio de costo yo no me puedo permitir perder 1000 euros por poner un ejemplo ¿no? no pues mira es así mi modelo de negocio es que yo a mí yo pierdo 1000 euros y a mí se me atraganta el circulante sé que voy a empezar ya a pasar dificultades bueno es que eso te puede pasar si para ti lo tienes así determinado cuando vendas por encima de 1000 euros no te lo pienses si vas a encarecer y eso yo os lo diría meterlo como coste de transporte a todos los niveles de factores que os he hablado si gastaros 60 euros 50 sí porque realmente si pasa la diferencia es que os van a cubrir el 100% del valor de la carga respecto a los 6 euros por kilo que os va a parecer una risa cuando os digan que pues dependiendo de en el caso de la lana bueno estoy hablando estoy ya pues te puedes imaginar ¿no Javier? el agujero es gordísimo ¿no? porque una mercancía a lo mejor valorada en 10.000 euros te encuentras que te dan 200 de el seguro te dice bueno esto es lo que te corresponde son 200 euros y te dices pero esto es de coña no, no estoy de coña la ley lo dice ¿no? claro pues pensarlo así ¿vale? el seguro en ocasiones hay que tenerlo en cuenta dicho esto hemos hablado de tarifa por rangos y yo ahora quería hablar sobre el tema de la paletería ¿vale? que está muy de moda la paletería tiene un problema y es que si no llenamos bien los palets estamos comprando caros yo soy siempre más amigo de establecer alianzas con lo que yo llamo LCL ¿vale? digamos medias cargas ¿vale? porque la paletería normalmente ya funciona mucha de ella a través de productos prediseñados que son estos que veis aquí en pantalla ¿qué pasa? que si nosotros tenemos nuestro maestro de producto vamos a ver si realmente si es que movemos palets ya sea en en aprovisionamiento o en ventas si realmente estamos aprovechándolo bien ¿vale? y esto es importante porque si no lo estamos aprovechando bien estamos transportando aire ¿no? y ese sí que es nuestro nuestro enemigo es decir que a veces lo asumimos por un tema de comodidad porque las redes de paletería estandarizadas como esta realmente pues suelen ser muy cómodas ¿vale? y pueden ser hasta muy competitivas pero creerme merece la pena porque en los últimos años han crecido mucho y parece como que es la forma sencilla y os digo hay que hay que mirarlo ¿vale? entonces dicho esto al final un poco por recapitular ¿cómo enriquecemos ese modelo de datos que yo recomiendo hacer? pues eso tener una casuística desplegar esas bases de datos trabajar con un histórico calcular los kilos adicionales que es algo que no he comentado ¿vale? cuando veamos en una tarifa el kilo adicional ¿vale? quiero que tengáis claro que hay que desplegarlo también esta tarifa acaba en 50 y aquí me dice 50 más 0.38 ¿qué significa esto? esto significa que sobre el último rango que es el de 50 yo lo tengo que calcular cuántos kilos de más se pasa desde 50 y aplicarle ese 0.38 y entonces ya digamos que es lo que hemos visto antes en la gráfica de la tarifa ya digamos se vuelve inelástica ya a partir de ahí es el euro kilo son 0.38 ahí te están dando el euro kilo realmente si lo veis ¿vale? o sea a partir del kilo 50 el euro kilo es 0.38 la fórmula aquí la tenéis para poder calcularlo pues en este caso bueno es 51 menos 50 ¿vale? que lo podría hacer lo podría haber hecho a referencia de celda también o sea ¿vale? básicamente y nada entonces tú lo despliegas para tus necesidades ¿vale? vale no lo debería haber hecho da igual vale pues venga a lo que voy creo que eso ha quedado claro ¿no? tampoco era gran cosa pero es importante que despleguéis y que tengáis claro el euro kilo ¿vale? adicional también entonces yo al final como consejos pues mira hay que negociar como os he comentado los rangos de tarifa más sensibles por el tipo de envío y esto es importante requiere un análisis previo vuestro de saber cuál es vuestro envío tipo ¿vale? y vuestros rangos más sensibles pedir el desglose de rangos para optimizar ese costo o sea efectivamente hacer esa gráfica que hemos visto y decir mira mira te llamo no para bajarte el precio de manera general que es esto es muy caro no trabájame el rango entre 3 y 5 por favor venga 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 lo tienes que conseguir lo conseguiréis ¿vale? luego el volumétrico tener muy claro en qué rangos os va a llevar los volumétricos de vuestro tipo envío porque hay saltos en tarifa como estáis viendo ¿vale? en donde os vais a encontrar que de repente a partir de 10 kilos estáis fuera y si por lo que sea vuestro volumétrico se está llevando fuera del rango de 10 kilos que es muy habitual que ya empiece el euro kilo a subir sensiblemente hay que tener cuidado ¿vale? o trabajar con transportistas que vayan sin volumétrico que los hay ¿eh? donde podéis decir oye no quiero volumétrico me lo pasas todo en tarifa porque me ayuda a calcular mis costes que eso yo lo he recomendado muchas veces ¿eh? decir oye no mira le pasas los datos de tu carga las densidades cuáles son tus embalajes estándar te dice se acabó quiero tener realmente la capacidad de prever un presupuesto de transporte entonces no quiero volumétrico me lo pones todo sobre el rango de tarifa te lo van a tener que trabajar el comercial y si es bueno te va a dar una tarifa que tú vas a poder meter vas a desplegar esa tarifa la vas a meter en tu modelo de datos y vas a poder tener mes a mes esa previsión de costes porque al final va de esto gestionar es medir o sea es decir la gente se dedica a decir no mira genial cuanto más me gaste en logística eso significa que estoy vendiendo muchísimo no sabes lo contento que me pongo cada vez que veo un taco facturas y que crecen todos los meses eso significa que estoy comprando mucho será porque vendo mucho ¿no? o que estoy vendiendo mucho bueno cuidado cuidado me refiero es decir yo no creo que sea la mejor manera ¿vale? ¿por qué? porque eso es como eso es no valorizar la logística que es de lo que hablábamos hoy eso no es valorizar eso es darlo como algo que se sufre para bien o para mal no yo creo que hay que gestionarlo ¿vale? entonces como os he comentado y aquí me estoy repitiendo ¿vale? pues eso calcular el euro kilo adicional vale recargo de combustible bueno sabéis que el ministerio todos los meses publica cuál es el cuál es el el precio del gasoil ¿vale? bueno cuidado con los recargos de combustible por los transportistas cuidado porque si no estamos al tanto pues realmente hay muchísimas hay muchísimos extras que se nos van ¿vale? entonces si algún transportista os está metiendo recargo por combustible una de dos o tenéis muy fichado realmente el dato del ministerio ¿vale? de transportes que lo emiten todos los meses o si no que en factura os ponga en base en base a qué dato lo ha lo ha facturado para que vosotros luego podáis comprobarlo ¿vale? entonces ahí tenéis que tener un poco de ojo ¿vale? entonces no digo que el pirateo sea lo habitual pero cuidado porque el tema del combustible suele ser una parte importante ¿vale? en ocasiones lo que hacen es que muchos transportistas no te lo desglosan sino que ya te lo están metiendo en tarifa pero hay otros que te lo desglosan entonces simplemente que lo sepáis y suele ser un entorno a para que os hagáis una idea en torno al 50% del valor del coste de un transportista es el combustible ¿vale? entonces claro es bastante sensible luego el tema que hablábamos el tema de volumétrico gestionarlo es decir no es ni bueno ni malo hay que gestionarlo ¿vale? y luego temas de recargos cuidado porque aquí sí que es donde muchas veces se nos va ¿vale? temas de entregas fallidas que puedan venir por nuestros como he comentado ¿no? por fallos nuestros en los datos un número de teléfono que falla un número es un número de teléfono que no puede llamar el repartidor y te puede generar costes por entregas fallidas por ejemplo nombres o direcciones ilegibles ¿vale? hay que tener hay que tener cuidado luego lo que seguimos hablando pues letra pequeña esto es de lo que hablamos ¿no? al final todo eso viene siempre en letra pequeña ¿vale? entonces es muy importante mira aquí otro ejemplo os están dando el volumétrico que utilizan ¿vale? sobre sobre 4000 ¿vale? entonces pues pues fíjate al final esto un millón entre 4000 pues son 250 kilos ¿vale? de tasable bueno pues si no estás muy ducho de primera no entiendes nada ¿no? bueno pues sí eso son 250 para que puedas hacer tus cálculos ¿vale? y luego te están diciendo aquí un montón de excepciones nada hay que leerlas con cuidado simplemente para ver si os aplican a vuestra casuística ¿vale? si no pues lo dejamos ¿vale? entonces bueno leerlo con cuidado e intentar meterlas al modelo también porque en ocasiones pasa mucho entonces ya voy a este punto y ya voy terminando pues a ver yo no soy muy amigo como os he dicho de todo el marketplace aquí hay dos tipos de aplicaciones estaríamos hablando de las aplicaciones del proveedor ¿vale? es una aplicación que el proveedor pone a tu disposición para que tú grabes tus envíos en ella y de alguna manera pues ya emitas la etiqueta y se automatiza todo ¿qué pasa? tú ahí supuestamente tienes metido tu tarifa pero tú eres cautivo no sé si me explico es decir eso es porque tú yo solo recomiendo esto un gestor de proveedor cuando hay un análisis previo es decir porque de alguna manera te estás bueno y sobre todo si haces integraciones tecnológicas un GLS he puesto aquí varios no quería hacer no quería hacer publicidad en concreto de ninguno ¿vale? pero bueno me ha parecido entonces te estás casando con él entonces si no hay un análisis previo bueno pues efectivamente puedes decir bueno no es para tanto me han hablado bien porque tengo recomendaciones bueno puede ser luego al final la casuística si el negocio empieza a crecer es cuando podemos encontrar problemas ¿vale? lo que sí que os diría en cualquiera de vuestras decisiones tenéis que trabajar bien todo el tema del horizonte evolutivo digital o sea es decir ver dónde está vuestra 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 organización y a dónde se va a dirigir a nivel digitalmente para que luego esto no sea un problema ¿vale? porque creerme que hay muchos de estas que realmente no están ofreciendo servicios de valor y no tienen apenas capacidades de integración y creerme que el futuro va a ser el poder hacer una integración entre sistemas eso es lo que nos va a dar realmente un un valor ¿vale? hay muchas unas tienen unas características y otras tienen otras unas se dedican a unas cosas y otros a otras pues mira esto sería paletería esto sería paquetería esto sería pues lo que sería medias cargas hacen de todo pero vamos realmente yo los tengo como medias como medias medias cargas por así decirlo que se llama multibulto ¿no? una red multibulto bueno en fin eso ya también es cierto que a veces es es difícil saber realmente la red a qué se dedica porque todas pretenden decirte que se dedican a todo ¿vale? pero bueno poco a poco uno y es verdad que a veces lamentablemente a través de de siniestros se va dando cuenta yo los agregadores de oferta estos marketplace pueden ser en unos inicios pueden ser interesantes yo no lo niego porque es verdad que a veces como son online pueden permitir unos niveles de integración muy alto con nuestros sistemas y eso puede ser una ventaja en tiempos ¿vale? muy importante ahora pensar una cosa realmente muy pocos de ellos yo al menos no conozco ninguno te permiten realmente gestionar tu logística sino que realmente lo que estás haciendo es casi ir a lo más barato ¿no? al final te cogen te dan un listado de 5 o 6 ofertas y tú eliges con cuál lo envías ¿no? eso no es gestionar y aparte que no es gestionar pensar que eso son bolsas de carga en donde muchas veces claro ¿por qué está tan barato? porque están buscando captar volumen como sea ¿no? y pueden ser redes que están siendo muy agresivas para captar volumen y luego como os digo al final pueda haber problemas de calidad en el servicio ¿vale? además si lo pensáis de esa manera vuestra mercancía va por distintas redes cada vez ¿no? como esta era la más barata por aquí ah no si da lo mismo no no da lo mismo o sea no sé si me entendéis no da lo mismo sobre todo porque normalmente la gente se fía más sobre el tema del precio cuando la geografía como intento decir hoy es muy importante saber dónde vas a enviar y saber dónde opera la red que va a llevar tu mercancía es muy importante entonces es decir creo que pueden ser una buena solución los hay de muchos tipos pero no tienes control de la tarifa ¿vale? en ocasiones mucha gente se dedica a coger oh pues mira he ido aquí a estoy en Sendcloud ¿vale? o en Sendiru o donde sea ah pues mira me ha salido el euro kilo súper barato pues mucho mejor que mi tarifa que tengo con esto cuidado porque no todos los días lo estás revisando ¿me explico? y entonces como tú no tienes control de la tarifa te puedes ver con problemas hay algunos que sí que la tienen realmente estos son para mí los más los más grandes y que son interesantes pero dependiendo del tipo de producto de producto modelo de negocio me parece que tienen poco desarrollo desde el punto de vista orgánico al final lo que tenemos que tender es a tener un control de nuestra logística y de tener relaciones estables ¿sabes a lo que voy? con proveedores estables en donde tú manejes tú y gestiones tu tarifa y ver que sus integraciones tecnológicas te interesan dicho esto somos un pequeño productor no tenemos volumen y no tenemos tiempo ni poder de negociación porque realmente tenemos muy poco muy poca carga lo que a nosotros no nos parece mucho a ellos no nos parece nada bueno pues es que no nos queda otra más que asumir los costes y valorizarlos ¿vale? no hay otra porque lo otro es coger y decir me cojo la furgoneta y lo hago yo y eso en ocasiones aunque no lo creáis te va a pasar lo mismo si no tienes volumen estás ocultando costes y estás perdiendo dinero ¿vale? o estás digamos incurriendo en unos costes de conciliación importantes entonces ¿qué te queda? como digo o asumes los costes y los valorizas o buscas colaboraciones y aquí es un poco algo que no me he metido hoy ¿por qué? porque yo hoy me he metido a intentar haceros ver cómo funciona el sector ¿vale? en qué entorno o qué herramientas metodológicas tendríamos que tener en cuenta para poder desenvolvernos en el entorno otra cosa es queremos hacer alternativas ¿no? que podamos escapar el pequeño productor pueda escapar de este entorno que es el que es bueno yo eso no lo he abordado hoy interesante efectivamente la colaboración o sea la sostenibilidad por así decirlo donde se inicia con recursos locales claro pues todo no voy a decir nombres conocemos algunos casos alguien ha comentado ahí sobre Sierra Norte sí hay bastantes iniciativas y de hecho los proveedores los clientes digamos que pueden empezar a crear redes que puedan juntar el volumen suficiente para hacer viable el proyecto pero vuelvo a deciros lo siguiente estamos en la primera no tenemos volumen y en ocasiones el problema de este tipo de proyectos que empiezan a organizarse son los inicios hasta que consigues una masa crítica de volumen que te permita por así decirlo empezar a a funcionar con garantías vale entonces claro que hacer micro hubs es interesante es muy interesante pero la realidad es que luego también requiere también de alguien que los esté gestionando y ahí entramos en costes laborales entonces los costes laborales nos revientan perdona por la expresión y si entramos por desarrollo software que yo conozco varias iniciativas yo de hecho vamos con uno de mis proyectos estoy en la incubadora logística de 4.0 de zona franca barcelona hay muchísimas iniciativas es decir bueno como podemos hacer no se trata de sustituir la máquina por el hombre pero de alguna manera oye sería genial tener micro hubs gestionados a través de una aplicación en donde amortizáramos y rentabilizáramos mucho el tiempo de las personas o que pudiera ser oye te acercas un momento al micro hub a hacer esta gestión recibes esa mercancía y luego te vas oye y como como hacemos eso con colaboradores oye sería buena idea oye tienes un rato tú te pasas eres un afiliado a una asociación o de alguna manera tienes un contrato por el que luego se puede regularizar y darte de alta pero digamos que es lo que hablamos gente que pueda estar interesada en tener esos trabajos discontinuos o fijos discontinuos irregulares podrían hacer esa labor que facilitaría una barbaridad el poder hacer logística y organización local ¿no? para intentar digamos no tener que entrar en estas redes de las que hemos estado hablando hoy vale esto es complejo es complejo porque también tiene unos costes de puesta en marcha importantes el desarrollo software tiene tiene decir cada vez se está abaratando más pero realmente luego al final ponerlo en marcha no es fácil entonces cuando esto se consiga yo sí que creo que va a haber una alternativa a todo esto que hemos visto ¿vale? sí lo creo y lo creo firmemente porque al final el ser humano en cuanto ve un nicho un nicho de por así decirlo de rentabilidad o un nicho de mejora somos muy cabezones al final hacemos para poder conseguir ese beneficio o conseguir ese rédito y todos nos damos cuenta de que ahora mismo la sostenibilidad que va sobre proyectos locales no está dando el servicio que requiere o sea no está recibiendo el servicio que requiere por las redes logísticas ¿por qué? porque están dimensionadas para otro tipo de modelo económico bueno eso ya lo hemos identificado es cuestión de tiempo ¿qué estamos haciendo? pues como las hormigas estamos viendo la manera de poder organizarnos eso lleva tiempo lleva tiempo porque luego está la casuística personal de cada uno pero yo sí que creo que la tecnología y a esto sí que os lo quiero decir va a jugar un papel fundamental en poder hacer que la gente se organice más y mejor en las iniciativas locales muchas veces pensamos que la iniciativa local es en el tú a tú en el apretón de manos porque somos aquí ya pero la realidad es que creo que juntando el vector digital junto con esa cercanía que puede dar la organización local creo que va a ser la clave que nos va a guiar entonces bueno si os parece os he pegado una buena turra perdonad por la expresión no sé si ha respondido un poco a lo que a lo que queríais o si os ha parecido interesante si tenéis alguna pregunta cualquier duda queda a vuestra disposición y gracias por escucharme me he sentido muy muy halagado no me suele ocurrir muchas gracias Antonio a ti no sé si Julio Jaime queréis preguntar algo que os veo Javier Isabel te leo también Amalia yo tengo yo tengo una preguntita y es que aquí por ejemplo en Sierra Norte en el modelo de Sierra Norte hay un hay un transportista de la zona con el que todos los productores productoras trabajan de una u otra manera y sus tarifas orbitan por puntos de entrega ni volumen ni precio ni entonces en el cálculo de costes claro dices para que el modelo de negocio no orbite en torno a la forma de trabajar de este proveedor por así decirlo o sea bueno no lo sé como que se está quedando una cosa demasiado ad hoc viendo los números por aquí no sé si estás habituado a este sistema de tarifa a ver eso en un autónomo puede pasar claro claro porque al final piensa que es difícil rentabilizar un vehículo o sea es decir la gente piensa que nada cojo la furgoneta y esto cuidado estamos hablando de un sector de márgenes muy pequeños realmente y luego además tienen muchos riesgos o sea cuando le ponen una multa porque ha parado fuera de un este es decir se puede pegar un golpe bueno en fin bueno pues esta persona ha hecho su cálculo y considera que la mejor manera de rentabilizar esto y más si me estás comentando que aquí en la Sierra Norte que de alguna manera bueno es un pequeño nicho logístico que pueda tener pues realmente no tienes más que intentar adaptar su modelo a tu escandallo de costes claro que ahí estás encontrando incompatibilidades claro ya lo sé porque porque no tienes magnitudes de medida que es lo que tú querrías entonces como no tienes una magnitud pues de alguna manera claro a él no te está cobrando ni por kilo ni por volumen que sería la manera en la que tú podrías hacer un prorrateo en donde pudieras ver un este no es inflexible es decir me da igual si te entrego un kilo o diez que para mí es un punto de entrega y te cobro 25 me imagino si no lo me parece son 15 o no sé no es mucho vale claro pues hombre no sé por otro lado no tiene competencia es decir porque claro eso sería un poco el a nivel local o sea es dar el salto de escala a un seguro un gps o sea correos express bueno sí que funcionan medio regu porque la gente no quiere trabajar con ellos claro medio regu porque los hubs los tienen ahí en sell sell es la parte del jarama al gt y claro pues es que básicamente no no funcionan bien porque porque son líneas casi dificitarias para ellos en muchos casos casi todo el volumen se les va para 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 el corredor de lenares para todo el para todo lo que es madrid centro y esto se queda un poco desligado claro ya sí sí lo entiendo es que de hecho yo creo que tiene mucho sentido yo creo que el poder hacer un micro hub aquí hablando de la de la sierra norte tendría mucho sentido la cuestión está en quién lo gestiona es decir porque claro que la gestión es el que de verdad está asumiendo el riesgo no sé si me entiendes porque pensar que un micro hub son costes fijos y costes fijos pues tienes que tener un volumen para poder cubrirlos y ahí empiezan los problemas a lo mejor la idea es poder coordinar otras actividades por ejemplo actividades de formación o sea que en un mismo espacio se den actividades de formación por un ejemplo a nivel empresarial y que sirva a su vez de micro hub y que sea un micro hub que realmente necesites estar asociado de alguna manera en la que no se permita o sea que haya diferentes tarifas una para la gente asociada a productora y otra para gente del público o sea la verdad es que es para dedicarle tiempo incluso si hay dinero público ver si realmente pudieran ayudar en la puesta en marcha a mí me consta de algún proyecto que que lo ha llevado a cabo y que ha estado un tiempo trabajando en ello pero claro es que a largo plazo salen los proyectos dopados y eso no es es que son los padres es que hay que salir de casa de los padres sobre todo si el escándalo de costes ocultas costes que es muy típico es que de verdad es que eso es el pan nuestro todos los días no nos mentimos a nosotros mismos pues al Excel ni te cuento o sea vamos ni se queja muchas gracias oye creéis que orientado un poco la conferencia o la charla un poco esta os ha servido de algo de verdad es lo que más me interesa si consideráis que el Excel o los casos prácticos que he hablado han seguido digamos algo pragmático o que vais a poder habéis habéis sido de valor eso es un poco si me interesa vuestra valoración porque me lo intenté hacerlo muy pragmática irme a los ABC porque Elena me dijo que podía haber gente que no sabía nada también y por otro lado a mí esto aunque me parecía el ABC no todo el mundo se centra muchas veces en analizarlo ¿sabes? y es donde empiezan los problemas incluso en grandes empresas creerme tengo grandes empresas que no han hecho en análisis es decir que la logística la han llevado siempre los chicos de almacén y no bueno o sea simplemente les parece si las facturas son muy altas son muy bajas no me entiendes mes a mes entran a analizar pues bueno a mí me ha parecido justo lo que estaba buscando para también yo como público que también como que soy destinada a tener este tipo de formaciones y para los proyectos que acompañamos hasta muy bien enfocada muy práctica y creo que es lo que la temática requiere has dado muchos recursos y muchos consejos y se nota que tienes callo en esta así que creo que que nos va a venir muy bien luego aterrizar y asimilar y bueno Lucía te dice que encantada que le ha encantado y Paula estuvo gestionando también una pequeña tienda ahí en Lavapiés te dice que apasionante que has descrito sus cuatro años de experiencia en tienda y que bueno que se alegra de escuchar las medidas para mejorar la logística que coinciden con las de disminuir el impacto ambiental con las de con las del impacto de la inmediatez de los envíos y la falta de compromisos con puntos de entrega que un placer escucharte y Amalia comenta que ella ahora justo no estaba en eso sino que necesitaba algo más de formación en gestión de rutas y legislación pero que le apareció muy interesante en temas de su experiencia anterior y demás en temas de paquetería y nada ahí lo dejo Isabel me escribe un tema administrativo así que está gestión de rutas entiendo que es optimización de cómo organizar las rutas ¿no? de un reparto no sé Amalia estás por ahí si quieres quitarte el micro y hablar pues hola gracias hola sí 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 justo eso la utilicidad de las rutas y sabía ¿estás utilizando algún gestor? no bueno Maps Maps sí que lo conoces ¿no? sí eso sí vale pero no es suficiente porque realmente no te hace o sea pues hay gestores y yo creo que cada vez tienen un precio más o sea hay gestores hay herramientas de gestión porque realmente eso es un algoritmo ¿sabes? lo que hay que hacer es optimizar los kilómetros respecto de los kilos y respecto a cómo está organizado los núcleos urbanos donde te vas a mover por las restricciones de tráfico y demás entonces eso es muy difícil hacerlo de hecho los jefes de tráfico es a lo que se dedicaban hace años y eran de los mejor pagados hasta que empezó la tecnología a permitir tener herramientas que te que te casen toda esa información y es realmente complejo si no lo estás si no lo haces con herramientas avanzadas de análisis sí es lo que estamos utilizando ahora y sobre todo la casuística es diferente dependiendo del día porque los horarios son diferentes claro e incluso por el tema de los recursos eso al final con un histórico tenéis que ver cuando necesitáis unos recursos u otros sí sí yo os animo a que veáis alguna demo a que cogéis demo hay varios ahora mismo no me viene a la cabeza porque eso os puede ayudar mucho solamente trabajar la demo os puede ayudar mucho simplemente para ver ciertos modelos aunque luego no os animéis a contratarlo quiero decir de acuerdo bueno no sé si alguna alguno más queréis decir algo smart monkey hay un hay un optimizador de ruta perdón arena vale gracias sí hola buenas sí nada Antonio yo agradecerte tu masterclass porque la verdad es que bueno a mí me has volado la cabeza vamos sinceramente tengo ahora un montón de recursos con los que trabajar y que bajar todos los datos y fórmulas a la tierra aplicarles a mi negocio y conjugarlo todo porque al final sí que es verdad que yo soy algo especial también y somos productores propios o sea nosotros nuestras lanas las vendemos desde la ganadería directamente entonces trabajamos transporte con mucho volumen pues incluso hay veces que contratamos trailers enteros para transportar todas las sacas a los centros de producción y luego trabajamos pues eso paquetería pura y dura para nuestro cliente o clienta final y al por mayor entonces ahí tengo mucho trabajo que hacer todavía porque aunque tratas de ir analizándolo poquito a poco y demás es pues como tú sabrás pero es muy estacional tu negocio ¿verdad? encima eso sí pero eso es muy importante para ti eso es una ventaja porque puedes hacer previsiones para tus proveedores y cuando contratas FTLs o sea camiones completos tú les puedes ya digamos hacer que ellos compitan entre ellos oye ¿quién se va a llevar los dos camiones o los tres camiones de Javier? ¿no? alguien se los va a llevar claro el tema es que además están súper dispersos en la geografía porque claro una ganadería está en Zaragoza otra en Badajoz otra en entonces bueno tenemos ahí ese tema así que le hemos empezado hace poquito y bueno pues estamos empezando en el en pues hablar con distintas empresas de transporte y bueno ya pues grandes por así decirlo porque claro no es lo mismo contratar un camión de media carga que un un camión entero ahí tienes que mirar cuál es el hub logístico más cercano a cada punto de recogida ¿vale? porque si te vas lo que vas a hacer es meter intermediarios claro entonces realmente si estás en sitios muy aislados a nivel geográfico tienes que trabajar el bar o sea en cuanto veas un camión aparcado al bar y a preguntar o sea ¿por qué? porque vas a considerar que vas a tener más garantías yéndote a una empresa ¿no? que te haga de escudo pero estás metiendo un intermediario que lo va a subcontratar ¿por qué? eso es lo que nos pasa ahora claro claro entonces no te queda otra o sea o si no tienes que ver si hay hubs logísticos cerca o si hay puntos de recogida ejemplo es que haya otras industrias en donde digamos a ese código postal sí que estén yendo a las redes a recoger ¿no? pues por ejemplo puede una una empresa yo que sé que se dedique a la leche ¿no? y dices es que aquí hay una súper y aquí hay mucho trasiego bueno uno de esos camiones al final pertenecerá a una red que no tiene una cisterna que tiene por ejemplo lo que tú necesitas ¿no? que en este caso imagino que será una bueno irás con tourliner ¿no? con lona tapado ¿no? porque no te interesará que se moje y demás efectivamente pues sí eso es lo que yo te recomendaría porque si es muy aislado es que al final te van a meter un este y en cambio para ti puede ser muy interesante el tener contacto directo con el autónomo que se puede coger y decir mira me pilla hasta cerca de casa imagínate que para ellos cerca de casa puede ser hasta 80-100 kilómetros esta gente hace muchos kilómetros y para ellos tienen las distancias son otras es que me llevo todos los todos los veranos me llevo sus dos tres camiones y tú se los cierras y tienes la confianza o un poco la cercanía de poder hablar con él es en el caso del FTL que no es lo más complicado lo más complicado para ti será luego la inyección y la distribución me imagino porque tendrá ahí un poco de tema todo el tema del embalaje me imagino es decir lo tendrás que comprimir o cuéntanos un poco cómo lo haces que me llama la atención bueno pues la verdad es que al final jugamos con muchos tipos de cajas porque hay pedidos desde gente que pide un ovillo que son 100 gramos por ejemplo y que las dimensiones son pequeñitas a gente que te pide pues 15 20 madejas que claro ya la caja es diferente ya tienes que ir a otro volumen o incluso las tiendas que te piden pues yo que sé a lo mejor a las que más vendemos pues cada vez que piden son 20 20 y tantos kilos de lana con el consiguiente volumen entonces tratamos de empaquetarlo tampoco puedes apretarlo mucho porque luego el etiquetado y demás pues se daña por así decirlo entonces vamos bueno pues trabajo con distintas cajas e incluso algunas las con el consiguiente riesgo de que yo las adapto no hacia abajo incluso hacia arriba porque claro al final mandamos 3 o 4 paquetes de unas medidas grandes y bueno prefiero resumirlo un poco en número de paquetes que meter mucho bulto porque luego también me incrementa el precio a ti a ti te podría interesar bastante por ejemplo alguna red de paletería que te trabajasen lo que llaman extra light ni idea las redes de paletería digamos que sí que puedes jugar con ellas si tú le dices mira porque lo que quieren es recurrencia entonces tú llegas y dices mira trabajame una tarifa para esta densidad de carga de palets vale y sí que te puede interesar por el hecho de que tú vas a llenar siempre lo que es el cúbico entonces si más o menos tú te das una idea de que estás rellenando las medidas de lo que ellos llaman a lo mejor un palet pluma que es te puede salir bastante a cuenta sin tener que meterte en tema de contratar redes de medias cargas vale ya que puede ser interesante y eso también te lo digo va a depender de tu zona geográfica porque a lo mejor en tu zona geográfica realmente no funcionan o digamos que las redes de paletería lo que hacen es que subcontratan a esa red de medias cargas para que le hagan las recogidas vale que eso es lo que suele ocurrir entonces lo importante que él intenta decir hablad mucho con los choferes cada vez que que venga a vuestra nave a cargar o descargar a alguien tenéis que intentar investigar en vuestra zona porque la logística es geográfica realmente geográfica creerme es muy en cada zona funciona distinta o las redes tienen distintas capacidades hablar enteraros quién está detrás si ellos son subcontratados tenéis que intentarlo vale incluso a veces solamente se ve por el camión ya viene rotulado y dices ostras tú eres de seguro y me vienes aquí con un camión de hermanos José Vicente es que es así entonces ahí os va a dar la clave pues muchísimas gracias nada a ti un placer ojalá pudiéramos adaptar más a vuestros negocios porque la verdad es que es muy interesante el tema de la logística al ver cómo se adapta cada negocio son tan distintos que es bonito se aprende de todo sí, sí pues yo creo que si quieres vamos a ir un poco dando por cerrada la sesión te agradecen enormemente por el chat todas las personas asistentes y bueno yo también me ha parecido súper útil de verdad me llevo un montón de herramientas y todo o sea que genial genial es justo lo que buscábamos así que nada muchas gracias Antonio y estamos en contacto y tengáis buena semana chicos eso buena semana hasta luego a todas por asistir también muchas gracias Javier Amalia gracias a vosotros buen día chao hasta luego buen día chao adiós chau